¡Vamos a subir! Campeonato de campeones de Federación de Liga Farriales de Quito en vivo en la pantalla de Gala Deporte. Estamos en vivo y en directo Jaime. Papel y lápiz David, vamos con Atlético Junior. Luego Pepe tendrá la formación del equipo de Juventus. Papel y lápiz, Diego Salas número uno. Diego Salas con el número uno en el equipo del Atlético Junior de Liga La Floresta. En la defensa, Steven Panta con el número tres. Steven Panta con el número tres. Javier Estupiñán número diecisiete. A ver, no, no. Steven Panta tres. Darwin Salas, ahora sí. Darwin Salas con el número ocho. Darwin Salas con el número ocho. Fabián Echeverría número doce. Fabián Echeverría con el número doce. O dos debe ser. Ya vamos a confirmar, David. William Espinosa número dieciséis. William Espinosa con el número dieciséis. Emanuel Valencia número veinticinco. Emanuel Valencia número veinticinco. Eder Valencia con el número diez. Eder Valencia con el número diez. Luis Cadena con el número dieciocho. Luis Cadena con el número dieciocho. Anthony Estupiñán número diecinueve. Anthony Estupiñán con el número diecinueve. Christopher López con el número siete. Christopher López con el número siete. Y Jefferson Minda con el número trece. Jefferson Minda con el número trece. Diego Salas uno. Steven Panta tres. Darwin Salas ocho. Fabián Echeverría. Voy a consultar si es dos o doce. Ya lo vamos a confirmar. Emanuel Valencia veinticinco. William Espinosa dieciséis. Eder Valencia diez. Luis Cadena dieciocho. Anthony Estupiñán con el diecinueve. Christopher López con el siete. Y Jefferson Minda con el número trece. Vamos con la formación de Juventus, Pepe. El equipo de Juventus en el arco. Diego Parreño con el doce. Diego Parreño con el doce. El número veintiuno, Barré. El número veintiuno, Barré. El número dos, Jofre Ávila. El número trece, Alexander Trujillo. Y el número siete, Oscar Piedra. El ocho para Samuel Ocaña. El diecinueve para Alex Cabascango. El dieciocho, Diego Padilla. El número cincuenta y uno para Jeremy Andrango. Y en el ataque, el nueve para Eric Chauca. Y el número veinticinco para Fabián Palacios. Osvaldo Martínez, el técnico. Correcto. Parreño doce. Reiteramos entonces. Parreño doce. Alexis Trujillo trece. Jofre Ávila con el número dos. Johnny Barré con el número veintiuno. Samuel Ocaña con el número ocho. Oscar Piedra con el número siete. Jeremy Andrango, número cincuenta y uno. Alex Cabascango con el número diecinueve. Diego Padilla con el número dieciocho. Eric Chauca con el número nueve. Y Fabián Palacios con el número veinticinco. ¿Copiado o falta alguno? Muy bien, ahí estamos entonces. Desde la mitad de la cancha voy a repetir. Piedra siete. Andrango cincuenta y uno. Cabascango diecinueve. Padilla dieciocho. ¿Es dieciocho o ocho? U ocho. Dieciocho. Chauca nueve. Y Palacios veinticinco. La formación de Juventus. Osvaldo Martínez, el técnico. Roberto Martínez, el técnico del equipo del Atlético Junior. Vamos con los jueces también a consultar, Pepito. Rápidamente. David, pasamos contigo. Muy bien, excelente Jaime. Por acá lo escuchamos en el retorno de Gala Deporte. Espectacular. Cuando se va a dar inicio al otro partido de semifinal de campeón de campeones de la Federación de Ligas Barriales de Quito. Desde donde estamos transmitiendo este partido. Desde Quito, el norte de la capital ecuatoriana. Acá está el equipo de Gala Semillero, Gala Deporte. Para llevarles a ustedes este gran compromiso deportivo entre el conjunto de La Floresta y San Roque. Para ustedes, ¿quién avanzará? ¿Quién avanzará en este campeonato? La pregunta para quienes están siguiendo el enlace. ¿Será junto a Barcelona el Juventus? ¿Será junto a Barcelona el Atlético Junior? La pregunta que mucha gente se está haciendo en este momento. Nuevo partido del campeón de campeones que lo vamos a transmitir. Y se viene ya el inicio de este gran duelo para conocer al segundo finalista. La gran final que se jugará la próxima semana. Y que estaremos muy atentos para conocer quiénes llegarán a jugar ese compromiso deportivo. ¿Será que se juega entre Juventus de San Roque y la Ferroviaria, la Oriental, con el equipo de Barcelona? ¿O será el Atlético Junior de La Floresta? El Atlético Junior, que es un equipo también interesante. Tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista. Atlético Junior que nos dicen tienen la seguridad de que van a estar en la final. La Floresta, es un partido bravo, partido fuerte. La Floresta que realmente vamos a tener acá en este duelo espectacular. La Floresta frente a Juventus de San Roque. Entonces la gente de San Roque también un saludo para todos quienes están en nuestra sintonía. San Roque y La Floresta ya se va sumando por acá la gente de Gala Deporte en este campeonato. Vamos a tener ya el duelo, los árbitros en el campo de juego ya nos va a dar a conocer también nuevamente quienes estarán al frente de este partido, los jueces, en un duelo espectacular. Imagínense cuántos partidos jugados, más de cuántas ligas barriales para estar en esta instancia. Realmente se nota el esfuerzo, se nota la dedicación y hoy va en el inicio de este partido a dar a conocer el nuevo finalista del torneo 2024. Saludos a la Federación de Ligas Barriales juntos, unidos por el cambio, Federación de Ligas Barriales de Quito. Aquí estamos, atención, en esta transmisión en vivo e indirecto la pantalla de Gala Deporte se pone a punto para dar a conocer a ustedes el detalle de quienes lograrán avanzar en el campeón de campeones de la Federación de Ligas Barriales de Quito. Va a haber un cambio, dice el árbitro, cambio de cancha, han decidido así los muchachos, por un lado y por el otro. Estaremos atentos para conocer entonces cómo se va designando acá en el partido y quién va a marcar el primer gol. Saludos a quien ganó el anterior partido, ganó Barcelona. El Barcelona, el Oriental, 3 a 1, le dio vuelta al resultado y se ubica como el finalista número 1. A la espera de Juventus de San Roque o a la espera del Atlético Junior de La Floresta. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Saludos al doctor Carlos Jordón que debe estar en nuestra sintonía también observando el partido, la transmisión de Gala Deporte que como siempre le pone ahí todo el amor, el cariño a este evento deportivo, al deporte barrial, acompañándolos a ustedes. Se viene entonces el primer tiempo de este partido. Primer tiempo del partido, Juventus de San Roque Atlético Junior en nuestra pantalla. Doctor Carlos Jordón, saludos a Marcelo Bisuete, vicepresidente, el directorio en pleno de la Federación de Ligas Barriales de Quito. Cronómetro en cero, el árbitro dice que esto va a comenzar, amigos, amigas. Atentos que esto se mueve la pelota. Juega Juventus de San Roque, juega el conjunto del Atlético Junior de La Floresta en la pantalla. Mucha atención, estamos en vivo y en directo, apáguenle el micrófono. ahí estábamos en vivo y en directo para que toda la gente lo disfrute en nuestra señal, primer acercamiento y queda lesionado un jugador atentos que queda lesionado un jugador del Juventus de San Roque junto a Jaime Chimiga, larga todos los detalles de esta transmisión deportiva en este evento, para que la gente lo disfrute, muy bien va el árbitro va a observar como está el muchacho que está caído ha empezado el partido ya 44, 45 segundos la primera acción y hay un jugador que está en el piso vamos a ver la repetición, que fue lo que pasó se va contenta la gente de Barcelona no quiso hablar de Ferigra no sé porque me suena ese nombre a ver, veamos, viene el centro aparece, miren el área sale el portero, ah, pero el arquero va a buscar la pelota si, si, si si, hay roce ahí, el arquero va a buscar la pelota queda golpeado el jugador de Juventus que sale con todo a buscar el primer tanto hay tiro de esquina que favorece al conjunto al conjunto de la Floresta a ver si lo puede levantar ahora atentos en el campo de juego se va a entrar el tiro, tiro, tiro de esquina a favor del equipo del Atlético Junior que pide el primer gol del partido gracias por compartir esta transmisión con Gala Deporte estamos ya compartiendo el enlace para toda la gente que está disfrutando de este partido en la primera parte de este compromiso se vendrá entonces a la carga el Atlético Junior, es Eder Valencia el que está frente a la pelota Eder Valencia, el hermano del Toño Valencia y también está Emanuel Luis, Luis es el primo al primo hermano del Toño juega bien Luis al cabezazo arriba la pelota se pierde Jaime simplemente miraba Parreño si, saludamos con Luis Valencia que está en la banca está en la banca Luis Valencia en el equipo de Atlético Junior dice que están trabajando con Eder en Esmeraldas así que el equipo de la segunda categoría de Esmeraldas que están dirigiendo juega el día de mañana no continúa ya en AB25 saque de meta para Juventus arriba la pelota buscando otra vez el perico que llegaba nuevamente al campo donde está justamente Eder Valencia no la pudo manejar recupera Juventus desde el fondo tratando de sacar ese balón aparece Ávila lograba tocar Ávila se equivocaba recuperación por parte ahora se viene Emanuel Valencia que va dominando Emanuel que logró tocar con Eder se juntan los Valencia ahora atención para levantar para impulsar esa pelota logró pasar Eder en el centro ¡Gol! 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 Floreste es ganar el partido vamos a ver cómo se va definiendo este duelo marca la diferencia ahora el conjunto del arquético junior y lo comenta Jaime Galarraga sí, todo el mérito para Eder Valencia todo el mérito para Eder Valencia la experiencia la capacidad la visión para observar que el compañero estaba ingresando bien el centro preciso se quedan los zagueros de Juventus y ustedes ya observaron el toque el toque del jugador Luis Cadena el número 18 para ubicar la primera para el Atlético Junior igual que en el primer partido el gol llega temprano ahí le sorprende Atlético Junior al Juventus de San Roque con el internet de más alta velocidad Fibra Max en el partido 500 megas de velocidad a tan solo 17.50 mensuales la transmisión es de Fibra Max el internet de más alta velocidad si tú no tienes Fibra Max y estás viendo esta transmisión y te gusta sabes que la propuesta en internet vale la pena tenerlo con Fibra Max Jaime sí, vale la pena David porque la calidad es espectacular de alto nivel nuestro internet sale a sorprender a tocar con criterio la pelota el conjunto del Atlético otra vez Jaime pero está anulitada la acción está anulitada la acción para el conjunto de Juventus ya le marcaban por acá se asustaba la gente de San Roque Jaime con ese avance Padilla Diego Padilla buen jugador el 18 Diego Padilla también intégralo ahí a la formación para este segundo partido ya tenemos un instalado un equipo instalado en la gran final de este torneo y otro en el tercer lugar o por el tercer lugar el equipo Barcelona de Liga Oriental está en la final está chupadísimo Eder Valencia Jaime y el equipo de Real Madrid de Cotajoyao está para disputar el tercer lugar ahí está avanzando Diego Padilla que lograba tocar para Eder Valencia que va prendiendo motores y la devolución para Padilla en el área la tiene Diego atención el centro y las manos de Parreño estaba adelantado pero estaba atento Parreño estaba atento Parreño en el partido se vendrá el envío por parte ahora de Parreño a ver qué es lo que puede hacer levantando la pelota impulso por parte el Juventus el Juventus lograba pasar la línea de medio campo aparece que es en Andrango que lograba avanzar ahora sigue Andrango el Juventus que no puede sale para contener muy bien la floresta le hicimos una entrevista y estaban confiados los amigos de la floresta que van a la final el toque es importante no la distribución de balón y tiene un jugador diferente que no tiene mucha marca pero a pesar de la presión que recibe es muy hábil con la pelota no tiene mucho criterio es un ex jugador un elemento de mucha habilidad muchos dicen que era más técnico que Luis Antonio Valencia miren Luis Antonio con dedicación con esfuerzo y con calidad también triunfó con el Manchester Eder no pudo llegar pero demuestra que tiene muchísimas condiciones y ahora como técnico también es un gran conocedor de todos los secretos del fútbol arriba la pelota buscando a Minda atención Jefferson Minda que logra luchar pero no ya le ganó Ávila el duelo lo ganó Ávila ahora para Trujillo busca espacio con Ocaña prefiere jugar hacia adelante la posición de Andrango que logra dominar pero ya le quita nuevamente la pelota y se viene el atlético Junior se desprendía con el esbrico y saque lateral para Cadena logró entregar y otra vez aparece Minda Jefferson que va desbordando sigue Minda lo logró pasarse viene Minda remató por potencia en esa jugada pero se fue desviado Jaime Jefferson Minda hizo la individual porque se dio cuenta que no tenía que no tenía compañía no tenía con quien descargar remate desviado Jefferson intentando no repliega no retrocede el equipo de Eder Valencia el equipo que lidera Eder Valencia en la mitad de la cancha el atlético Junior sino que va a buscar la segunda vamos a ver qué pasa en el tiempo recorrido en la primera parte siete minutos siete minutos siete minutos del primer tiempo uno para el atlético Junior cero para Juventus cero para Juventus uno para el atlético Junior el conjunto que ahora se va avanzando con todo pide Jefferson Minda la pelota arriba Jefferson el control del espérico en la zona que defiende el atlético Junior salida despeje de la pelota por intermedio del jugador que lo graba el número 12 aparece en el atlético Junior Jaime lo tengo acá el número 12 y atención se viene atención Jefferson 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 en el área para rematarlo tiene mucho se demoró Jaime mucho se demoraba no se animó Jefferson a pegarle la pelota y pudo haber estado Jaime la segunda del partido del atlético y por poco penal también Fabián Echeverría es el número 12 Fabián Echeverría en el equipo del atlético Junior el número 12 por eso decíamos no se si era el 12 o el 12 es el número 12 el jugador que está actuando en la defensa por el sector izquierdo cerquita nuestro puesto de información lo tenía con el número 2 y alón tomamos por acá entonces la salida por parte del conjunto del atlético Junior pedía hay un manotazo que dijo que no pasa nada siguen las acciones del partido el toque de balón la propuesta del atlético Junior interesante de momento con López avanza López lo marca y buen pase en diagonal filtrado para que vaya cadena logró pasar cadena sale para cortar Andrango había falta sobre Andrango efectivamente el árbitro amarilla Jaime no dudo amarilla amarilla para el número 18 no no dudo claro para el número 18 Diego Padilla amarilla para Padilla entonces y ahora no no fue para Padilla fue para Cadena ahí está Padilla el loco Padilla que prende motores tocando la pelota por la derecha y se viene piedra el balón eléprico para el costado derecho avanzaba arrancaba Andrango y no lograba llegar balón que se pierde en el lateral a favor del conjunto del atlético Junior en el partido que está sorprendiendo acá con criollitos stacks alimentos ecuatorianos naturales prueba los criollitos 100% de maíz saque lateral ahora lo va a ser efectivo y toca la pelota desde el fondo las salidas del atlético Junior arriba el balonazo largo para Jefferson Minda no alcanzaba se ubica bien para receptar ese balón aparece Trujillo lograba tocar y nuevamente aparece Andrango va buscando Andrango espacios a donde tocó ese balón Trujillo hacia atrás la conexión buscando la salida Juventus San Roque había un empujón el árbitro dice que simplemente habrá saque lateral que favorece al atlético Junior en el partido la gente de la floresta está de fiesta por acá la gente de la floresta de momento está clasificando pero falta partido mal saque mala la entrega por parte del jugador Fabián Echeverría y la propuesta de saque será por el San Roque el equipo de Juventus desde el fondo Oscar Piedra no la da por perdida lucha Eder gana Eder sigue el torito Eder Valencia entre dos jugadores pasa abre espacios es complicado enfrentar a Eder en la marca personal difícil ahí Jaime con el torito Valencia tiene fuerza Valencia y como domina la pelota es muy difícil que le puedan quitar el esférico buen partido del Atlético Junior buen partido del representante de la floresta hasta el momento no le permite reaccionar a Juventus de San Roque ataca Eder Valencia trata de meterse en el área va como Correcaminos buscando sacar San Roque el balón desesperadamente y otra vez aparece con todo el esférico por intermedio en la salida del Juventus falta sobre Diego Padilla falta le cometieron a Padilla abrazaque o tiro libre que corresponde al equipo de Juventus en el tiempo recorrido acá marcamos 10 minutos cerca del minuto 11 en el primer tiempo está ganando el Atlético Junior en la semifinal número 2 del campeón de campeones de la Federación de Ligas Barriales y Quito habrá movimiento nuevamente la disposición del árbitro el saque será para el Atlético Junior acá con criollitos snacks alimentos ecuatorianos naturales sobre los 11 minutos de la primera etapa el partido tiene un alto nivel técnico no acá hay muy pocas equivocaciones en la entrega de la pelota en el ida y vuelta el equipo del Atlético Junior marca diferencia porque es preciso para frenar las intenciones ofensivas de Juventus y luego luego cuando recuperan la pelota hay una transición muy rápida defensa ataque de manera inmediata están buscando el arco rival con cevichería siete mares lo mejor en comida contactos al 0998473314 te esperamos en la Juan Leomera y la niña esquina cevichería siete mares un encebollado una fritada de pescado y muchas opciones para toda la familia el club deportivo Miguel Iturralde y Ami Tumbaco la academia general Miguel Iturralde presentan sus escuelas vacacionales por más parte las escuelas vacacionales del club deportivo Miguel Iturralde y de Ami Tumbaco en Tumbaco justamente en la Boyacá sector La Morita te esperamos se ve en el módulo 2 con la visita a Guanabana Republic y muchas sorpresas más arte pintura danza forma parte de la escuela vacacional de la academia militar general Miguel Iturralde llámanos al 0967190269 los motes de la Magdalena los ricos de mi país 75 años construyendo historia con sabor tradicional descárgate motesaba hay tiro de esquina de Fibra Max el internet de más alta velocidad tiro de esquina arriba la pelota ¡cabezazo! pasó cerca al remate buscaba Juventus de San Roque en esa opción Chauca casi convierte Chauca que es un delantero peligroso Jaime si la respuesta de Juventus tendrá que presionar un poquito más sobre todo mantener el balón en la mitad de la cancha encontrar el esférico primero ¿no? luego mantener posesión elaborar los ataques y buscar la presencia de Eric Chauca que es un jugador importante un jugador que tiene gran capacidad resolutiva y Fabián Palacios que tiene mucha velocidad de habilidad por el sector izquierdo vamos a ver en el saque ahora que se vendrá por intermedio entonces se prepara el arquero para mover esa pelota está Salas el arquero el Atlético Junior que toca de primera la salida con Espinosa más adelante va el balón para Echeverría Fabián buscando a dónde tocar esa pelota para Eder no llegaba antes anticipaba de buena forma Ocaña logró tocar ese balón con Padilla se abre espacio Padilla lo tiene ahí Oscar Piedra tocó para Piedra y nuevamente la entrega desde el fondo la salida del conjunto de Juventus se equivocan y tocan el balón lograba casi pasar Minda Jefferson por esa zona pero lograban sacar con ajustas y ahora Cabas Cango se viene Cabas Cango la tiene en diagonal se va perfilando con un empase va por la derecha va a levantar el balón a ver si logra centrar no pudo sale bien en la marca el jugador Darwin Salas para evitar que llegue ahí el conjunto de San Roque otra vez ataca San Roque y el balón sobre la línea final ahí tiro de esquina dijo el árbitro tiro de esquina lateral me parece que es lateral simplemente sí señor para San Roque de cabeza la devolución espera en el área va a levantar el centro ¿qué pasó? adelantado adelantado habrá movimiento para el equipo Atlético Junior de la Floresta bueno ahora tiene que apresurarse un poquito Juventus presionado para buscar el empate se va con todo pero deja espacios Eder se queda arriba juntándose con el número 3 el jugador Jefferson Minda Eder Valencia y Jefferson Minda quedan para el contraataque con la colaboración también por el sector izquierdo de Luis Cadena y el 25 Emanuel Valencia por derecha ¿qué equipo acompañará Barcelona de la Oriental Jaime en la gran final? será la pregunta para el público que nos está mirando en las redes sociales en Facebook en Gala Semillero Gala Deporte la pregunta es ¿es Juventus de San Roque o se quedan con el Atlético Junior de la Floresta en la gran final frente a Barcelona? robando Chauca el balón buen pase de Chauca atención a espaldas de los jugadores Andrango que logró receptar la pelota va Andrango acompaña a Chauca ahora más atrás perfiere jugar a la posición nuevamente buscando Padilla Padilla que abre espacios y va acompañando en esa zona el jugador Oscar Piedra logró entregar la pelota Chauca domina trataba de pasar no lograba pasar por esa zona Chauca ya recupera y se viene Cadena que va entregando por la izquierda y se viene ahora abriendo espacios Cadena con la pelota recupera el balón ahora atención Trujillo tocó el balón para Padilla Chauca la tiene avanza Padilla Chauca recupera nuevamente intenta pasar buen pase aquí está aquí está aquí está Cabascango remató y las manos del arquero señoras y señores aparece Salas para contener buena llegada la experiencia la tranquilidad de Salas para no complicarse en ese remate de Cabascango ojo ojo la acción se viene con todo atención balonazo Jefferson Minda Jaime las manos de Parreño la experiencia atrapando el balón dos muy buenos arqueros realmente frente a frente Diego Salas del Atlético Junior que salvó en la acción anterior y ahora Diego Parreño también Diego Parreño la respuesta del arquero de Juventus Juventus ha tomado la iniciativa buen toque de balón en tres cuartos de cancha se va acercando buscando el empate ya creció el juego del Juventus nuevamente aparece Diego Padilla el espérico el control va por la izquierda buen pase para Oscar Spirda logró tocar atención va con todo Palacio Fabián que no apareció en el partido a ver Fabián que es lo que hace tiene la pelota va a dominar busca el centro Fabián Palacios lograba pasar no pudo ahora rematan ese balón y otra vez se viene para Ocaña y lograba pasar pero antes frenaron las acciones del partido el árbitro dijo y dispuso que se frene el partido nuevamente Jaime en el tiempo de juego recorrido 17 minutos está caído Diego Padilla el número 18 en el equipo de Juventus Juventus de San Roque frente al Atlético Junior de La Floresta no le he visto al presidente de La Floresta debe estar en el torneo seguramente vienen claro deben estar festejando pero seguramente van a llegar al estadio para observar parte de este compromiso y para que indiquen la copa también claro para que indiquen la copa el presidente doctor Carlos Gordón debe estar en la mitad de este partido puedan exhibir la copa de campeones del torneo Intermatrices Catherine eventos cordones haga de sus momentos inolvidables cumpleaños bautizos confirmaciones graduaciones matrimonios y todo evento social Catherine tipo buffet tipo cocktail tipo coffee servicio domicilio 098434 6915 gracias atención conducción de escuela profesional del INSPE nos presenta para que ustedes puedan obtener su licencia profesional tipo CID en tan solo 6 meses la licencia profesional tipo C en 7 meses la tipo D no pierdas más tiempo inscríbete ahora en la escuela de conducción profesional del INSPE todavía no se recupera Diego Padilla el número 18 en el equipo de Juventus mucha gente dice que bien esté el estadio el campo de juego hay que mantenerlo acá no 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 pueden descansar los dirigentes porque la actividad es intensa sobre todo los fines de semana si si está acá Fernando Mantilla ya va para allá con la copa dice Beto bien Beto bien muy bien claro como yo no lo vi como no lo vi digo no se puede perder el partido pero si dijo algo Fernando si adelantó algo dijo me voy a me voy a atrasar un poquito me voy a atrasar un poquito ganó Barcelona el primer partido nuestro amigo que nos pregunta ganó Barcelona y es finalista 2 por 1 la gente de la oriental 3 por 1 perdón 3 por 1 la gente de la ferroviaria está contenta porque se va a la final y espera que sea a quien le gustará la ferroviaria que sea uno del sur que sea San Roque la ferroviaria la final o que sea la floresta frente a la ferroviaria sale golpeado el jugador de Juventus Diego Padilla abandona la cancha para ser atendido y retornar no 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 es para variante el partido es interesante muy bien planificado por el técnico Roberto Martínez realmente porque hace lo correcto no intenta tener la pelota aprovechar la habilidad de Eder Valencia llegar por los costados ahora por ejemplo está habilitado cadena ojo a cadena que trata de ponerle motor ahora con todo prende 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 se metió se metió se metió al centro y la saca con las justas aparece Barré Barré salvando a Juventus Jaime estuvo cerca la segunda conquista del partido tiro de esquina para Eder es tiro de esquina para el Atlético el segundo tiro de esquina segundo del partido buen jugador Luis Cadena muy buen jugador autor del gol y ahora como ingresó en el área vaciando la defensa por poco llega el segundo el balón cortito el toque para piedra buscando tensión otra vez la devolución López López en el área le sacan la pelota y la respuesta para Juventus Chauca que trata de llegar al balón responde enviando el balón a un costado del espírico ahí lateral que corresponde a Juventus de San Roque 20 minutos 20.30 ya de la primera etapa que espectacular hoy la actuación de Carapaz si me dijeron muy bien Carapaz luchando ganó ya el título del mejor de la montaña pero quiso ganar la última etapa de montaña precisamente porque mañana será una contra reloj en el Tour de Francia pero ante Pogacar es muy difícil qué manera es una moto este ciclista qué manera de reaccionar llegó tercero Carapaz pero el esfuerzo vale vale la pena como ecuatorianos destacar también ese trabajo de Richard Carapaz ahí saque de meta que corresponde a Salas va a ubicar ese balón Salas para impulsar esa pelota en la primera parte ahí está recorriendo la pelota territorio del Atlético Junior de la Floresta que va dominando y va despejando largo el envío para Eder atención la baja de cabeza no pudo pérdico para Parreño Juventus de San Roque que receta la pelota con su arquero pide Barré prefiere jugar largo el envío de Parreño arriba la pelota Chauca pasó aquí puede estar ojo sale el portero Salas salvando a su equipo y otra vez aparece el movimiento es buena la acción del jugador cadena por la izquierda recupera sin embargo Trujillo va a levantar la pelota hacia adelante para Diego Diego Padilla que no pudo se acomoda y va receptando López que se va abriendo espacio va López lo tiene a cadena insiste López quiere meterse con todo López se anima a rematar tocó estabilitado 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 no 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 suba Jaime casi lo canto era la segunda de Jefferson Minde lo comenta Jaime Galarraga ya levantó la bandera el asistente número 2 oiga se me escape el nombre del asistente número 2 nuestro amigo que pitó otro partido ya vamos a tener Pepito Caicedo tiene los nombres de los jueces los nombres de los árbitros por acá nos dice y se viene por la derecha atención el centro va a levantar le pide ahora el empírico Valencia Emanuel se había escapado ya la pelota para Emanuel el saque lateral Oscar Piedra va dominando Oscar avanza un poquito toca hacia adelante para Diego que deja pasar Palacios Chauca insiste Padilla se va abriendo nuevamente la tiene aquí está el remate balonazo pasó cerca ese balón se animaba el equipo de Juventus que tiene una ofensiva poderosa Jaime que remate miren ustedes en cualquier momento la reiteración de la jugada remate por arriba pero ya estaba atento Diego Salas es buen portero Diego tiene presencia no es un arquero con mucha estatura tiene su edad pero muy buena reacción por arriba pasó la pelota Lewis Quiñones no o Levis que prefiere decir como el pantalón Levis Lewis Quiñones es el juez central Omar Mendoza el asistente uno y Carlitos Chacín el que levantaba la bandera el asistente número dos voy a anotar acá Lewis Quiñones Lewis Quiñones tiro libre el capitán pide la pelota el número 10 del equipo del Atlético Junior de la Floresta ahí está Eder Valencia la Floresta inscribiendo de momento el nombre para la gran final del campeón de campeones que seguramente será una fiesta banda de pueblo dijeron los dirigentes y todo lo demás Eder Valencia la respuesta arriba la pelota la recoge Stupiñan exactamente 23 minutos ya se viene Pepe Caicedo al relato por acá y va dominando levanta a Eder atención a el técnico que le queda todavía en poder del conjunto de Juventus de San Roque la salida de Padilla Diego que va impulsando ese balón logro pasar entre dos elementos buena la acción ahora toque la pelota Diego se gola a Cine y le cometen falta falta momento para Pepe Caicedo Jaime al relato bueno se viene de Pepe Caicedo entonces para la segunda parte de este primer tiempo 1 por 0 adelante el equipo Atlético Junior de la Floresta un buen partido un buen partido que estamos observando en este escenario deportivo detenido el cotejo se va recuperando nuevamente Diego Padilla que ha pasado en el piso en los últimos minutos recibiendo algunas faltas Pepe Caicedo en Gala Deporte muchas gracias Jimmy estamos ya en el minuto 25 minuto 25 señoras y señores vamos a ver entonces en la primera parte ganando el Atlético Junior 1 a 0 al equipo de la Juventus al equipo del Juventus de San Roque hay tiro libre dice el árbitro central del partido Don Luis Quiñones ahora que se juegue dice se va a cobrar ese tiro libre señoras y señores a favor del equipo de San Roque que cae 1 por 0 aquí cobró la pelota viene por arriba campo que defiende el equipo Atlético golpe de cabeza por parte del jugador Salas ahora Cadena mete la cabeza Cadena que se va con todo aquí ya está que buen jugador con Eder Valencia atención atacando el Atlético Junior se viene la segunda Eder 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 le mete la pierna Ávila hizo espalda le metía la pierna Ávila para frenarlo porque venía la tercera Eder Valencia tenía claridad para llegar no se atrevió Eder para hacerle el pase a Minda porque Minda se proyectaba pero pensó que podía quedar en posición adelantada intentó un regate le cometieron la falta tiro libre unos 23 metros aproximadamente ahí pudo hacer ahí pudo hacer el pase miren pero él intentó librarse de la marca del jugador de Juventus para quedar en una mejor posición para enviar el pase para el número 13 Minda y se perdió una clara oportunidad efectivamente ahora el tiro libre frontal al marco que defiende el portero Diego Parreño del equipo Juventus de San Roque que peligroso posición puesto perfecto para que le pegue Eder Valencia atención Eder Valencia número 10 capitán de campo del Atlético Junior de la Liga Deportiva Barriela Floresta buscando su pasaporte a la final de la Copa de Campeones aquí está Eder Valencia atención cuatro elementos conforman la barrera por parte del equipo Juventus va Eder Valencia a cobrar aquí está cobró le pegó sobre la barrera y pasa cerquita al horizontal señoras y señores la topó con la yima de los dedos Diego Diego Parreño y ese va para el tiro de esquina tiro tiro de esquina que número es el tercero para el equipo del Atlético Junior el tercero del partido muy bien va a cobrar allá la gente del equipo Atlético Junior va el número 7 López se prepara López señoras y señores para levantar ese tiro de esquina a favor del Atlético Junior que está ganando uno por cero con gol de el jugador cadena minuto 3 en la primera parte aquí está López atención la mira López se mete la gente del Junior aquí está pelota arriba está sacando a medias el equipo de la Juventus la tiene otra vez López 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 se le adelanta demasiado el balón se fue de la cancha última raya saque de arco a favor del equipo Juventus de la Liga Deportiva Barrio San Roque recogiendo la pelota Diego Parreño Diego Parreño acomoda la pelota intenta marcar la segunda el equipo el equipo del Atlético Junior tiene armas para llegar tiene fundamentos tiene argumentos más bien para llegar el equipo del Atlético Junior con juego claro de la mitad de la cancha hacia arriba duro trabajo para la defensa de Juventus de momento saca ventaja no solamente en el marcador sino en el planteamiento del equipo de la Floresta está Trujillo con el balón atención servicio que viene allá para Ocaña levantó la mira pierna derecha trazo largo para que vaya a barrir la baja barría hacia atrás se apoya con el jugador Ávila Ávila que la tiene adelanta un poquito ahora sí con la pierna zurda pelotazo largo campo que defiende el equipo del Atlético la va sacando bien allá el jugador Sala sin embargo aparece Andrango aquí está el juvenil trata de irse ahora retrocede el pase perfecto hacia atrás para Palacios aquí la tiene este es Diego Diego la pelota es más atrás todavía para que la toque buscando siempre la presencia vaya a barrir vaya a barrir se mete en el área sale bien el portero primero el portero Sala sale tranquilo Diego Sala para quedarse con el balón hay un saque de arco a favor del Atlético Junior López y Estupiñán haciendo un trabajo interesante delante de los dos centrales luego aparecen por derecha como ya destacamos Emanuel Valencia por izquierda el jugador Luis Cadena Eder que es el enlace el jugador el número 10 el que distribuye el que organiza y arriba el más adelantado es Minda Jefferson Minda pelotazo de Trujillo al fondo con profundidad no pasa nada sale bien tranquilo el arquero nuevamente Diego Sala este corpulento portero que tiene el Atlético Junior de la Liga la Floresta la domina con el pie un poquito ahora el piso se levanta la va a poner a jugar vayan arriba les dice ahora aquí está pierna derecha balón por arriba campo que defiende el equipo de la Juventus salía Trujillo una marca pero ya Eder Valencia recupera a favor del equipo Junior que buen pasiva decir Ávila que se cruza controla el balón ahora Piedra Piedra que engancha le pide para que vaya Andrango lo bajaron Andrango que siga el fútbol dice el árbitro central del partido el balón que viene con cadena ataca el equipo Atlético Junior aquí la tiene cadena 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 servicio allá para que llegue con todo López le sacaron la pelota López limpiamente balón larguísimo que hace Fabián Palacios no se anima quería romper la trampa sin embargo otra vez Andrango falta ahora sí vitor árbitro ya sancionó antes la falta por eso el arquero sale y toca penitas se complicó aparentemente el arquero pero la falta estaba sancionada el árbitro dice señores que se ejecute el tiro libre cuando intentaba aprovecharse de ese supuesto error la gente de Juventus sobre los 30 minutos de la primera etapa sí señor 30 minutos 30 segundos en el primer tiempo Diego Parreño con la pelota atención la pone a circular con la pierna derecha balón va va por arriba campo que defiende el equipo del Atlético Junior marcando bien allá el jugador número 12 Echeverría la perdió ensayo un remate cuidado ahí estaba el 19 del Juventus el jugador Alex Cabascango cerquita el marco que defiende Diego Salas el arquero del Atlético Junior que sigue ganando el partido 1 por 0 minuto 31 ahora le quedan 14 el partido en esta primera fracción no se apura Diego Salas arquero de muy buena presencia muy buena reacción acomoda la pelota lentamente está ganando no utiliza la estrategia de defender al marcador sino que intenta recuperar la pelota y buscar rápidamente el arco rival con dos jugadores importantes como Jefferson Minda y Luis Cadena con la colaboración de Valencia en la defensa aparecen por derecha Panta que trepa permanentemente en el centro Salas con la compañía de Espinosa William y por el sector izquierdo Fabián Echeverría línea de cuatro del equipo de La Floresta Pepe atención ya está Barcelona con la pelota se defiende el equipo Atlético Junior recupera bien aquí está tocando la pelota se viene por intermedio de Palacios aquí está Diego a ras de piso el pase cierra bien atrás el jugador Valencia le deja para Cadena ahora que pica Cadena adelanta siempre la pelota atención domina Cadena se viene allá con la marca de Andrango Cadena se va a caer no el pase hacia atrás se recupera bien ahora Echeverría Echeverría con López López que aplica el freno hacia atrás un taquito ahora si la domina la pelota se mete en territorio contrario la tiene López López con quien juego le dice atrás aparece el jugador este es el número 16 es el jugador Espinosa William Espinosa la perdió ahora recupera finalmente nuevamente el equipo Atlético Junior por el término del 19 allí está tocando la pelota se viene Estupiñán perdieron atención ahora va 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 aquí estaba Fabián 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 Palacios Fabián Palacios cerquita de poner el empate a favor del equipo de los Juventus minutos 32 con 40 Jaime faltó dirección Palacios hizo lo correcto les ganó la posición a los zagueros y luego tocó ese balón de puntazo para tratar de que ingrese pero la pelota se fue desviada miren como sale la pelota cuando tenía la posibilidad de faltar si un poquito le faltó pero es un jugador importante interesante desequilibrante Palacios es Chantilín no si señor e independiente estar también jugó un campeonato si así es efectivamente pero claro su trayectoria futbolística en el deporte barrial más jugó con la camiseta del Chantilín el portero no se recupera todavía Diego Salas marcamos el tiempo de juego señoras y señores aquí en Gala Deporte 33 minutos con 30 segundos en la primera parte el marcador señala 1 para el equipo Atlético Junior de la Floresta 0 para el Joventus de San Roque ahora se recuperó ya ahí está la repetición mire alcanza a tocar pero no le pone la dirección exacta porque el arquero también le pone un poquito de dificultad si vamos con el saque de meta para Atlético Junior atención y a mover la pelota desde el fondo William Espinosa tomó distancia le pegó la pelota va a descender en terreno que el final la Juventus recibe con cabeza o caña aquí está en la mitad de la cancha la buscaba la gente de él Juventus falta dice el árbitro central del partido ahí hombre caído era Panta ahí tiro libre a favor del Atlético Panta es un jugador que se proyecta bien por derecha uno puede pensar que por la manera de correr o de moverse no es un jugador rápido pero realmente es un jugador muy dinámico en el campo de juego marca bien se proyecta bien colabora bien posición adelantada posición adelantada sí señor banderola arriba atento acá estaba el asistente número uno se trata de Omar Mendoza es el asistente con robot el árbitro central del partido dictamina tiro libre a favor del equipo del Atlético atención aquí estaba Panta envió la pelota para cadena aquí pisa el área remató 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 la pelota banderola arriba banderola arriba adelantado banderola arriba posición fuera de lugar Jaime pero como confirma no el número 18 Pepe como confirma la calidad que tiene Luis Cadena tremendo dejó que la pelota pique y cuando tuvo la posibilidad sacó un remate potentísimo si no estaba en posición adelantado la gente se levantaba acá uno por cero haciendo un gran partido Atlético Junior amarilla para el número 51 o el 13 sí para Andrango para Andrango entonces atención se movió la pelota en esa falta ya la tiene aquí la tiene la tiene la tiene la tiene Diego el número 18 del equipo Juventus se trata del hombre Padilla Diego Padilla es el hombre ahí tiro libre la distancia reglamentaria para que se coloque la barrera por parte del Atlético Junior aquí está Padilla atención a tomar distancia este Padilla también me da la idea que jugó también el chantirín atención aquí está Diego Padilla cobró la pelota viene larga al borde del área va sacando bien atrás en el fondo el pinosa sin embargo otra vez recupera la pelota ya el equipo la Juventus la tiene ya con Trujillo hacia atrás para Ávila Ávila que la toca la caricia cuidado falta sí señor pita el árbitro central del partido que lo tocaron Ávila cae también el jugador del Atlético se paraliza el encuentro Geoffrey Ávila recibió la falta pero el que cometió la misma llevó la peor parte y queda en el piso el jugador del Atlético Junior estamos sobre los 36 minutos como pasa el tiempo y de momento el equipo del Atlético Junior inscribe su nombre para enfrentar a Barcelona de Liga Oriental ¿le parece esa final? bueno así está ¿no? sí así está de momento así está y por el tercer lugar Juventus frente al equipo del Real Madrid de Cotocoya Juventus de San Roque pero como en el partido anterior no se puede adelantar nada hasta que no termine el Coteco efectivamente todavía falta estamos en el minuto 37 en la primera parte 37 minutos esto está en Teresito todavía este partido pero ya Barcelona está en la gran final el equipo de Barcelona de la Liga Deportiva Barrial Oriental un nuevo equipo a los tiempos en una final de la Copa de Campeones de la Federación de Ligas Deportivas Barriales del Distrito Metropolitano de Quito usted está escuchando y mirando Gala Deporte así lo hacemos también en el fútbol profesional en el fútbol barriero lo hacemos en todo amigos todavía no se recupera el jugador le veo le veo mejor al Atlético Junior con relación al partido anterior con el juvenil ¿no? deportivo juvenil del Inca le veo mucho mejor más seguro con el con el deportivo juvenil del Inca salió Timorato todo el Atlético Junior luego se afincó luego ya se puso allí inclusive el deportivo juvenil tuvo la oportunidad de ganar el compromiso con un elemento menos inclusive exacto pero hoy le veo más aplomado en el campo de juego más seguro en defensa sobre todo mire que han pasado 37 ya 38 minutos y no tenemos una gran cantidad de ataques de Juventus que es un equipo goleador que es un equipo fuerte en ofensiva por eso destaco el trabajo del bloque defensivo del Atlético Junior en la mitad de la cancha muy dinámico y arriba con dos jugadores importantísimos ¿quién se va? este es el jugador López me parece déjeme revisar el número 7 me da la idea si es Christopher López es López el hombre que sale lesionado y eso es para no volver ya no vuelve me parece ya no vuelve tiene que preparar algún cambio el técnico del Atlético Junior si si no puede no puede pisar bien la pierna derecha no puede pisar bien fue un choque allá un choque con Ávila la peor parte llevó el jugador del equipo Atlético Junior se va a la cancha ayudado por Trujillo y el asistente allá del equipo atentos a la variante vamos a ver hay que preparar ya ya está calentando una variante el número 11 el 11 se está preparando ya entonces estamos en el tiempo de juego 39 minutos 39 se ha perdido como 3 minutos en esta lesión de López gran jugador pierde un buen mediocampista cual López Christopher si le preguntan cual López Christopher sale el técnico lo sale ayudando mire Roberto Martínez y también su compañero Luis Cadena ahora si pisó un poquito más y afuera de la cancha con 10 elementos se queda el Atlético Junior de La Floresta atención ya está Barcelona con el balón aquí está tocando el balón se viene Barcelona la tiene Piedra la tiene Piedra en el área sale bien por el portero Salas ya había banderol arriba indicando que había posición fuera de lugar hay posición fuera de lugar de la gente de Juventus de San Roque Segura Carlos Segura el número 11 prepara entonces motores ya para entrar en el equipo atlético momentáneamente se queda con 10 con 10 Carrito Segura va a ingresar ahí lleva su carnet viene larga terreno que viene la Juventus Trujillo que va ensaya una chilena y la saca la pelota de la cancha lateral que favorece el equipo atlético Junior mire la repetición bien el portero es muy seguro el arquero que clave que es tener un arquero seguro no si señor ahí está la variante pero se va otro jugador o que es el 50% y le da seguridad no no yo pensé que se iba el 12 solamente estaba pidiendo la pelota ingresa Segura con el número 11 ojalá sea seguro esté segura atención con la pelota viene Echeverría se bautiza ya Segura tocando la pelota hacia atrás en la entrega ya para el jugador número 16 si se trata de Espinosa pero ya está cerrando el camino el jugador Ávila levantó la mira buscándolo Andrango la peina Andrango a medias ya está atrás el balón el jugador William Espinosa sale airoso controla el esférico tranquilo le entrega para Echeverría aquí la tiene Echeverría la juega con Segura 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 su segunda tocada de pelota en este partido atención aquí está para Valencia Eder Valencia con el balón que rebote falta sí señor hay tiro libre a favor de la Juventus de la Liga Deportiva Barrial de San Roque minuto 41 20 la cobró de inmediato aquí el jugador aquí está Diego se viene Diego Diego Padilla la dejó para que vaya Barre falta los truenas Barre hay falta tiro libre a favor de la Juventus la falta de Panta la falta de Panta estamos en los 41 minutos y David nos tiene mensajes importantes a esta altura del partido sí señor no se olviden que Fibra Max disfruta una potente cobertura en toda tu casa con Wi-Fi 6 y 500 vengas de velocidad a tan solo 17.50 mensuales y tú que esperas cámbiate Fibra Max criollitos snacks alimentos ecuatorianos naturales chifles papas el nuevo full picante y los increíbles criollitos 100% de maíz contactos al 095892 8082 prueba nuestro sabor prueba criollitos snacks invierte en Andalucía y logra el crecimiento financiero que esperas con la tasa de interés más alta ese tiro libre la cobra Diego Padilla pegó la barrera la busca otra vez línea final para tiro de esquina sí señor hay tiro, tiro, tiro de esquina a favor del Juventus con Fibra Max es el segundo para Juventus el quinto del partido queda en el piso un elemento del Atlético Junior 42 casi 43 minutos la primera etapa ha sido para el equipo de la floresta con los botes de la Magdalena los ricos de mi país 75 años construyendo historia con sabor tradicional descarga de motes avi visita nuestros locales estamos en la avenida de Villarroel y Amazonas y en el San Luis Shop y nuestros nuevos locales el Club Deportivo Miguel Iturralde y la Academia Militar General Miguel Iturralde presentan sus escuelas vacacionales del Club Deportivo Miguel Iturralde baloncesto escuela de natación escuela de fútbol no te olvides amplias instalaciones se viene el módulo 2 estamos en la avenida interocianica kilómetro 17 voy a acercar la morita en Tumbaco gracias a Mani Aps, Avitas, Mani Chulpi, Arbejas y nuestro nuevo producto el garbanzo dulce explota tus sentidos con el Mistres síguenos en Instagram tenemos grandes sorpresas para ti atención se cobró el tiro de esquina viene con golpe de cabeza la sacan nuevamente la gente hay otro tiro de esquina que número a favor de es el tercero de Juventus de San Roque nuevamente aquí estaba cobrando palilla ensayo la chilena ya había Ávila tarjeta amarilla sí señor para Ávila me parece ahí la sacó la tarjeta amarilla y hay otro jugador sentido por parte del Atlético Junior ahí en la media luna se paraliza el cortico discuten allá con el órbito central del partido Ávila que se acirca ahora va también allá el jugador este es Chauca Eric también el número nueve de Juventus están que conversan pero de qué manera será la conversación no debe ser tan amable no tan amistosa seguramente están gritando allí y finalmente ahora se percata que hay otro jugador caído del Atlético no ha tenido claridad Juventus señores el equipo goleador ha sido neutralizado en esta primera parte seguramente el director técnico Osvaldo Martínez tomará precauciones para el segundo tiempo para que Juventus pueda llegar con mayor claridad al arco rival primero por el gran trabajo defensivo o lo fundamental por el gran trabajo defensivo del Atlético Junior y luego porque no han estado muy acertados no muy distanciados por ejemplo no ha sido no ha sido un jugador fundamental en ataque Fabián Palacios algunas acciones algunas acciones individuales pero el juego colectivo ha estado ausente Chauca bien marcado Padilla poquitas incursiones Cabascan Guandrango Piedra en fin volantes y delanteros no han tenido la posibilidad de acercarse con calidad con precisión hasta el arco del portero Diego Salas 45 minutos unos dos máximo de adición por las variantes efectivamente tiempo completo 45 minutos no indica la pancarta todavía el cuarto juez Cleber Yepes ahí está Cleber Yepes el cuarto juez ¿cuántos minutos va a añadir a la primera parte ahora se reanuda el cotejo atención Espinosa que envía ¿qué dice el juez central ahora? hay informe del señor asistente de Mendoza Omar Mendoza le está llamando le dice venga se acerca Eder algo pasó en la banca vamos a ver algo está señalando ¿a quién le dice allí? o quizás está señalando hacia el norte acá no hay bar ¿no? al técnico no alguien al de gorra blanca lo están sacando creo no sé bar si tenemos pero no el bar que necesita el árbitro bar de comida que salga una señorita que estaba ahí le están diciendo que por favor salga claro no puede estar no es la madrina del equipo una una hincha del equipo una amiga que ingresó atención ahora se restablece el partido cobró William Espinosa la pelota viene larga ya la tiene Trujillo del Atlético engancha bien el Juventus hacia atrás para Ocaña Ocaña con la pelota la entrega para Ávila aquí está Jofre Ávila zapatitos amarillos pierna izquierda pelota larga curra 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 aquí está tocando añadieron 5 minutos 5 minutos Alejandro dice 5 muy bien confirmado Don Cleber Yepes ahí estaba con la pancarta atención ataca el equipo de el Atlético Junior allí está con el número 13 era Minda Minda con el balón ahora de media vuelta engancha el número 12 Echeverría este que le deja ya para que la juegue Espinosa William Espinosa la mete con profundidad pero no corre nadie no llega tampoco Minda sale primero el portero Diego Parriño para quedarse con el balón atención estamos jugando ya reposición a la primera parte minuto 47 sigue ganando el Atlético Junior 1 a 0 al Juventus de San Roque golpe de cabeza por parte de Espinosa ahora ya engancha aquí está tocando la pelota se viene por intermedio de Cabascango pisa la bomba central del campo de juego la juega con Ocaña este para Trujillo por derecha ataca al equipo Juventus de San Roque otra vez a media vuelta recibe aquí Piedra este la deja ya para que vaya con Cabascango más atrapa para Ocaña mete pierna derecha larguísimo para Barreque la baja con el pecho mete se mete en el área atención aquí está se viene el equipo del Juventus ahora Diego Salas tranquilo sin problemas contiene la pelota la pone a jugar de inmediato pase larguísimo para que vaya ahora Minda vaya Minda vaya Minda aplica el freno Minda le caen dos jugadores primero Trujillo finalmente Ávila no hay falta dice el árbitro central del partido está Ávila con el balón ahora va a recibir acá el jugador Padilla recibió Padilla este para Cabascango otra vez para Padilla está Padilla con el balón recibió la marca de dos elementos no puede salir hacia atrás el balón le queda para Ávila este la proyecta para que vaya con todo tocando la pelota así viene el equipo de el Juventus toca y toca la pelota Barreque la tiene viene el remate de Chauca Eric Chauca la pelota arriba sobre la cabaña del portiro Diego Salas para un saque de arco nada más un minuto y medio le queda este primer periodo incómodo Juventus realmente no tiene un manejo claro en la mitad de la cancha eso no le permite llegar con mayor precisión no han tenido la claridad suficiente jugadores como Oscar Piedra por ejemplo Alex Javascango y por eso saca ventaja el equipo Atlético Junior de la Floresta que hace una muy buena presentación atacando el equipo Atlético Junior con cadena pelota se atrapa a Valencia otra vez para cadena la tiene cadena atención por derecha aquí hay peligro al burde del área la tiene cadena la tiene cadena la tiene cadena allá la suelda allá para que llegue Eder Valencia Valencia con la pelota recibe la marca de Barreque atención se la va a sacar la marca no lo consigue finalmente Barreque sale heroso toca la pelota para Juventus ahora Piedra enganchando bien le entrega allá para que vaya Padilla lo tomaron lo tomaron lo tomaron a Padilla falta hay falta sobre Padilla tiro libre a favor del Juventus de San Roque amarilla para Panta regístrelo si señor póngale allí la tarjeta amarilla para Panta Steven Panta número 3 de el Atlético Junior pelota larguísima va Chauca atacando el equipo Juventus de San Roque minuto 49 con 43 le quedan segundos aquí dentro del área que dice no hay falta se cayó Chauca no hay falta y va a terminar el partido en la primera parte Jaime si tiempo completo quedan unos 5 segundos seguramente saque del portero y final del primer tiempo si señor ya el árbitro central Lewis Quiñones miró el cronómetro seguramente aquí lo va a terminar el partido en la primera parte sacó Diego Sala la pelota larguísima golpe de cabeza de Ávila aquí está tocando la pelota mano derecha arriba hace sonar su siluato y esto termina se acaba concluye la primera parte se van al descanso los jugadores tiempo para los técnicos 1 a 0 ganando el Atlético Junior al Juventus de San Roque Jaime y la gente de Juventus reclama la gente de Juventus le reclama al árbitro pero no creo que haya incidido porque en esa acción que desde el supuesto penal casi al final no hubo la falta no hubo la falta que estaban reclamando la gente abandona ya este escenario deportivo en el estadio de Federación de Liga se va la gente de Barcelona la gente que logró la clasificación a esperar la próxima semana en un partido interesante con un gran planteamiento del Atlético Junior con una muy buena disposición defensiva ¿no? con jugadores que buscaron el arco rival que no renunciaron nunca al ataque a pesar de haber marcado la primera conquista está ganando uno por cero y está marcando diferencia se siente incómodo dije el equipo de Juventus porque Juventus es un rival complicado para cualquiera ¿no? ha hecho una gran campaña en este torneo de campeones le queda un tiempo es verdad pero en esta primera parte realmente no ha tenido la lucidez o no le ha permitido al rival manejar el partido como lo ha hecho siempre con con sus adversarios buen trabajo del Atlético el gol llegó a través del jugador Eder Valencia en un pase preciso para cadena que llegó concretó y ubicó el único tanto de este cotejo para el triunfo del Atlético Junior en estos primeros 45 minutos 1 por 0 una pausa señores y volvemos para conocer si se mantiene el resultado a favor del equipo del Atlético Junior si remonta Juventus para saber quién será rival de Barcelona de Liga Oriental en la gran final del campeón de campeones de federación de la gran final de la gran final de la gran final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mani Apps, riquísimos. Habitas, maní, chulpi, arvejas, garbanzo. Explota tus sentidos con el Mix 3. Somos Mani Mania Food Company. Teléfonos 023-444-165. Se vienen muchas sorpresas para quienes nos sigan en Instagram. Como, arroba mani apps. No lo olvides, arroba mani apps. En el Campeonato de Campeones de Federación de Ligas Barriales estamos en la primera parte. Por acá me dicen, Diego Salas fue bolero del Olimpia de Cotocoyao. Antes de saltar al fútbol profesional, por supuesto. Como arquero al Deportivo Quito, gran campaña también. Ya regresamos. Estamos en el entretiempo con más emociones acá en el Campeonato de Campeones de Federación de Ligas Barriales. Criollitos Snacks, alimentos ecuatorianos naturales. Criollitos Snacks, tan sabrosos y naturales. Sí, Criollitos Snacks, tus snacks favoritos al alcance de todos. Pruébalos. Chifles, papas, bolichitos, dinorex, nuestro delicioso full picante, rosquitas y los increíbles Criollitos 100% de maíz. En todas las tiendas del país, pedidos al 095-892-8082. Cevichería 7 mares, lo mejor en comidas. Dese un gusto con nuestros variados platos del mar. Con cangrejo, camarones, pargo, conchitas, encebollados y muchas más delicias del mar. Ah, te puedes servir chifli canguili limitado. Atención del 7 a 17 horas. Contamos con servicio de delivery. Contactos al 099-847-3314 o visítenos. Estamos en el corazón de la ciudad. Juan Leomera y la niña esquina. Cevichería 7 mares te espera. ¡Fibra Max! ¡Fibra Max! Cada día somos Max. Los fanáticos de la velocidad y el ahorro. Cada día somos Max. Los fanáticos de... ¡Fibra Max! ¡Fibra Max! 500 megas de internet por fibra óptica. Con Super Wi-Fi 6. Por solo $17.50 al mes más impuestos. Compara, haz cuentas y cámbiate ya. Llámanos. 099-2020-600. Precio promocional. Aplican condiciones. Cada día somos Max. Los fanáticos de... ¡Fibra Max! Diviértete en los cursos vacacionales de AMI Tumbaco. Academia Militar General Miguel Iturralde. Te espera del 5 al 31 de agosto en el módulo 2. Aprende, diviértete con los mejores. No te olvides, tenemos para ti en nuestro módulo 2 del 5 al 31 de agosto natación. Y además, el multiactividades del 29 de julio al 16 de agosto. Podrás practicar música. También tenemos muchos juegos para ti. Las salidas, excursiones, caminatas y guanabana republic. Te esperamos en Tumbaco, Boyacá y Avenida Interoceánica. ¡Sector La Bonita! Los motes de la Magdalena. Lo rico de mi país. 75 años construyendo historia con sabor tradicional. Cocinamos los platos típicos más deliciosos del Ecuador. Disfruta de nuestro incomparable sabor. Descarga Mote Zaf en su nueva versión con descuentos especiales para sus pedidos. El sabor tradicional de los motes de La Magdalena. En nuestra aplicación, en Google Play y App Store. Nuestros locales, La Magdalena, Centro Comercial del Recreo, Condado Shopping, Portal Shopping, de Casparte Villaruel y San Luis Shopping. ¡Te esperamos! Menestras y Cebichería El Rey. Sazón 100% Manavita. Te invitamos a disfrutar de unas increíbles menestras y comida del mar. Productos frescos preparados al instante. Gualberto Pérez y Napo, Sector La Villaflora. Corazón y Casitagua, frente al Santa María de la Villaflora. Algunas opciones son parrilladas, pargo en salsa de mariscos, menestras de chuleta, ceviche de camarón, encebollado mixto y muchas delicias más. Menestras y Cebichería El Rey. Buen ambiente, con la mejor atención. 098-676-7389 Quiropraxia y Fisiodeportiva. Tu salud en nuestras manos. Traumatología, psicología, podología, rehabilitación física, quiropraxia, nutrición dietética, si tienes problemas con dolor de columna, parálisis facial, neuralgia, luxaciones, esguinces, desgarres musculares, termoterapia, fototerapia, electroterapia, ultrasonido, magneto, terapia y mucho más. Avenida Quitumbeñán, diagonal al dispensario de Salud Sur. Sucursal Padre Inocencio Jacome, número 260. Separa tu cita al 098-406-5163. Además, apoyamos al deporte en nuestra academia permanente de fútbol, El Kaiser. Llámanos, 098-44... CAMBES, fábrica de pijamas. Elaboramos pijamas de algodón que evitan las alergias y problemas por sudoración. Diseños únicos y personalizados. Llámanos ahora al 0992-577-7789. 0992-577-7789. Para niños y adultos, todas las tallas. CAMBES, fábrica de pijamas, desde 10 dólares. Llámanos ahora. RESTAURANTE Y PARRILLADAS LA CHIMENEA RESTAURANTE Y PARRILLADAS LA CHIMENEA Disfruta de las mejores carnes a la parrilla. ¡Mmm, qué rico! RESTAURANTE Y PARRILLADAS LA CHIMENEA Para los gustos más exigentes. En la Díaz de Pineda OE2, 155 y Pedro Dorado. Sector Villa Flora. RESTAURANTE Y PARRILLADAS LA CHIMENEA RESTAURANTE Y PARRILLADAS LA CHIMENEA Las semifinales del campeón de campeones acá en el Estadio de Federación de Ligas Barriales, desde donde les estamos transmitiendo este evento deportivo con Gala Deporte. Un abrazo para toda la comunidad, a todos los amigos del Deporte Barrial, a la gente de San Roque, a la gente de La Floresta, que hoy están viviendo un partido tremendo. A la espera Barcelona, a la espera Barcelona, el Oriental, el equipo que espera conocer quién será el rival en la gran final del campeonato de campeones de la Federación de Ligas Barriales. Para usted también, para usted también, que nos vaya indicando quién podría ser, ¿quién podría ser? El Juventus de San Roque o el Atlético Junior de La Floresta en este compromiso deportivo. Ha culminado el primer tiempo de este partido y vamos a llevarles a ustedes todos los detalles en la parte complementaria. El segundo tiempo del partido que se vendrá con toda la emoción que les va a transmitir Gala Deporte en esta página. El segundo tiempo ya se viene, atentos, regresan los árbitros al campo de juego, todo listo para el inicio de la parte complementaria. Somos Gala Deporte entonces, amigos, vamos al segundo tiempo de este partido en la transmisión que les lleva Gala Deporte, Gala Semillero, árbitros al campo de juego. Regresan los árbitros y tendremos ya las novedades de lo que ocurre en el campeón de campeones de la Federación de Ligas Barriales de Quito. Desde el norte de la capital ecuatoriana, desde donde estamos transmitiendo en este punto, vamos a conocer quién avanzará a la gran final del campeonato. ¿Será el conjunto de San Roque o el conjunto de La Floresta? Esa es la pregunta que les hacemos a nuestros amigos. Gracias por estar en contacto. Saludos desde el Valle de los Chillos, Edwin, Duchicela, un abrazo para Anita. Vamos Atlético, continúen así, buena transmisión. A Stalin Ulcuango también un saludo. Habla, dice por acá, saludos a René, al Deportivo Quito. El tema del Deportivo Quito, el arquero ex Deportivo Quito nos decían por acá. Un saludo para el Loquito también, mire, del Caja, del Atlético Junior ahí. Saludando ahí, estamos en la pantalla de Gala Deporte. Y el arquero del Atlético Junior, por supuesto, Salas, fue arquero del Deportivo Quito. Un poquito excedió de peso, pero qué calidad que tiene. Wow, gran arquero, gran arquero. Así que ese detalle para quienes están en nuestra sintonía. Vamos al segundo tiempo, ya viene por acá en el máster la señorita Camila Galárraga. A seguir manejando el máster de la transmisión deportiva. En este campeonato, el torneo de campeones de Federación de Ligas Barriales en la parte complementaria. Vamos entonces a conocer si hay variantes en el equipo del Atlético Junior o del Juventus de San Roque. Para conocer cómo se dan algunas variantes en el campo de juego. O si se mantiene de momento la predisposición para este segundo tiempo. ¿Cómo le va? Vea, por acá los amigos. Un abrazo para todos los amigos. Acá se define, acá se define David. Se define todo. Ya seguramente corrigió el técnico de Juventus. Algunos temas pendientes, ¿no? Para poder manejar de mejor manera el partido. Vamos a ver con toda seguridad un Juventus lanzado al ataque. Un Juventus que va a intentar mejorar el rendimiento ofensivo de lo que se vio en la primera parte. Y un equipo como Atlético Junior que estaba haciendo bien las cosas. Quizá ratificar aquello y tratar de jugar con la propuesta del rival. Es decir, dar una respuesta a esa propuesta. Es decir, si sale con todo Juventus, recupera la pelota y con rápidos contraataques. Porque van a quedar espacios tratar de liquidar este partido. Ahí está la gente de Juventus. Seguramente reflexionando. Haciendo la promesa. Ya me imagino el mensaje. No, muchachos. Nos quedan 45 minutos. Nuestra ilusión fue jugar la final. Así que aquí lo vamos a demostrar. Segunda etapa, David Galarraga va a comenzar el relato en Gala Deporte. Señoras y señores, nos ponemos a punto por acá para el inicio del partido. En la parte complementaria, segundo tiempo, árbitro. El señor, el nombre raro, ¿no? Lewis Quiñones. Vea. Lewis Quiñones. ¿Por Lewis o por Quiñones? Por Lewis. Quiñones hay muchos. No, Quiñones hay muchos. ¡Arrancó! Se mueve la pelota, amigos, amigas. Parte complementaria, campeón de campeones. Segundo tiempo para conocer al finalista número dos. Ya está Barcelona. Arrancó el segundo tiempo entonces. Se mueve la pelota, va dominando. Ahora Juventus en la salida. Va buscando espacios ahí para tratar de abrirse. Logró pasar. Buena inclusión por parte del conjunto de Juventus. Lograba tocar ahí se viene Oscar Piedra. La devolución que no funcionaba para Piedra. Balita Piedra. Balita Piedra le dicen. Y hay un jugador que le dicen el loco también, ¿eh? La pelota que le va sacando Juventus desde el fondo. Reventaba donde vaya Barré. El espírico para Chauca que tampoco la pudo dominar. Era Cabascango y a la recupera. Y ahora se viene con todo ojo a la acción de Valencia. Emanuel, el centro. La pelota para Parreño tranquilo. Está el arquero de experiencia. Dos arqueros buenos en el partido. Ha tenido buenos arqueros en la parte final del campeonato, Jaime, ¿no? Destacando también en este partido a Salas, ex arquero del Deportivo Quito. Y Parreño conocido en el mundo del deporte barrial. La pelota que llega nuevamente. Diego Salas, ya lo dije en la fecha anterior, parecido a Milton Rodríguez. Sí. Ex arquero del Club Deportivo El Nacional. Tremendo. Por acá entonces se va a venir el envío de Parreño ahora. Parreño que va a levantar, que va a impulsar ese balón. Arriba, 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 arriba el balón. Espírico que cruza la línea de medio campo de cabeza. La va despejando el Atlético Junior de la Floresta. Uniforme azul. Uniforme blanco-negro para Juventus de San Roque. ¿Qué la toca? Espírico por intermedio de Oscar Piedra. Lograba tocar. Devolución hacia atrás. Otra vez organizando el juego en la salida. Buscando a quien tocar. Y despacio Ávila. Levantaba la pelota buscando el número 19. Cabas Cango. No llegó. Primero ahora aparece Padilla. Se va abriendo despacio Padilla. Lo marca de cerca. Segura. Sigue Padilla. Va dominando. Logró pasar. Va a levantar el centro. Impulso de la pelota. Espera Chauca. Y no pudo receptar hacia atrás nuevamente. Oscar Piedra. Toca el balón. Cabas Cango. Nuevamente balonazo de Cabas Cango. Quedaba en el jugador. Sin embargo sigue Cabas Cango. Ya lo frenaron. No pasa nada. Limpiamente le quitaron la pelota. Y ahora se viene Eder Valencia. Eder el control del espérico. Eder que va recorriendo territorio. Sigue Eder el torito que se mete. Va a levantar. El centro remató a las manos de Parreño. Le pedían que toque el balón Jaime. Creo que se quedó más tiempo de lo debido Eder Valencia. Porque pudo cambiar rápidamente. Pudo hacer el pase. Estaban dos compañeros corriendo por sector derecho. Intentó seguir con el espérico. Miren ustedes. Tenía opción de pase. Antes. Antes. Y luego ya no pudo hacer un remate con potencia. Y tampoco un centro preciso. Perfecto. Otra vez Chauca que levanta la pelota. Buscando espacios. De evolución al campo. De el Juventus que tendrá el lateral a su favor. Otra vez. Para intentar dominar. El número 21 va a levantar la pelota. Ojo. Buscando Barré. Tocando con Chauca. Pone Cabascango. Cabascango. El pase. Aquí está. 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 El palo. Le dijo que no. Fabián Palacio. Jaime. Estuvo el empate en el partido. Se acaba de salvar el Atlético Junior. Se acaba de salvar la Floresta. Que toque. No. Al final de Palacios. La gente la vio adentro. La gente ya se levantaba para festejar. Pero. El poste le dijo que no. Tiro de esquina para Juventus. El cuarto. Va a levantar ahora. Atención. El cabezazo. Que no llegaba. Insiste el Juventus. Todavía. Palacios se lo perdió. Estuvo. Cerquita el empate. Aquí puede estar el centro. La saca el Atlético Junior. Sin embargo. Otra vez. No está adelantado. Levanta la pelota. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. El cabezazo. Y Palacios. Nuevamente. Palacios. Nuevamente. Se lo pierde para el equipo de Juventus. De San Roque. La oportunidad. En una y otra acción. Bueno. Se lo iba perdiendo. Acá vimos. La posibilidad clara del Juventus. Que prende motores. Va dominando. Va empujando ese balón. La tiene Cabas Cango. Arriba la pelota. El centro de Cabas Cango. Nuevamente. Se va acomodando. Y otra vez. El saque a un costado. El balón que se pierde. No. No dejó que se vaya la pelota. Recupera al Atlético Junior. Que va prendiendo motores. Y va Eder Valencia por el costado derecho. El balón para Eder o no. A ver si lo toca Cadena. Un costado. Lo tiene. Remató. Estuvo cerca la segunda del Atlético Junior. Estuvo cerquita Jaime Galarraga. Comenta la acción luego. Del avance. No sé si era Cadena Jaime el que remataba. Ya lo vamos a ver. Jefferson Minda. 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 Sí. Jefferson Minda. El jugador que llega por izquierda. Delantero rápido. Ahí está la repetición. Miren. El remate cruzado. Y el portero se lanza. Pero no rozó. Cerca de convertir la segunda del equipo de la Floresta. Partido de ida y vuelta. Cae Fabián Palacios. Con falta que le cometen ahora. Falta que le comete Fabián Echeverría. A Fabián Palacios. Tiro libre a favor de Juventus. Tarjeta amarilla entonces. Con criollitos snacks. Tiro libre. Y tarjeta amarilla para el número 12. Fabián Echeverría. Qué partido de ida y vuelta ahora. Vibra Max el internet de más alta velocidad. De 17.50 mensuales. Cambia. Vibra Max el internet de más alta velocidad. Gracias a la gente de Federación. La hidratación llegó por acá. Vea tremendo. Nuestros amigos. De la Federación de Ligas Barriales de Quito. Gracias. Espectacular. Acá se vino entonces la pelota. La vamos a ver. Queda tendido el jugador todavía. Sueña con convertirte en conducción profesional. Un conductor profesional a la hora en la Escuela de Conducción del Instituto Traversario. La fotografía de los campeones. ¿Dónde está? Vea. La cúpula de la Federación de Ligas Campeones. Del torneo de dirigentes. El torneo dirigencial. Que es campeón Federación de Ligas Barriales. Jaime. ¿Qué le parece? El festejo me dicen que va hasta mañana. Bueno. Hay movimiento a favor del conjunto de Juventus. Es San Roque. La pelota que se va a venir. Va a impulsar el espérico ahora entonces. Tiempo recorrido por acá. Les vamos contando a nuestros amigos. Seis minutos. Seis minutos de la parte complementaria. Toca la pelota y se viene con todo. Ojo a la acción por parte de López. López que levanta. Impulsa el balón. Está Fabián. Habilitado. Levantaba. No estaba habilitado. Fabián Palacio. Jaime. Atlético Junior defiende. Atlético Junior ataca. Es un equipo muy equilibrado. Por eso, como decíamos en la primera etapa, le hace lucir mal a Juventus. Que era uno de los favoritos. Digo, era porque está perdiendo. De pronto, si quiere activarse, tiene que empatar y ganar. Era uno de los favoritos para llegar a la final de este torneo. Sorprende a Atlético Junior de la Floresta en la segunda semifinal. Invierta en Andalucía y logra el crecimiento financiero que espera con la tasa de interés de hasta 9.50% con la seguridad de nuestra calificación de riesgo doble a más. Andalucía toda una vida mejorando a otra. Se enoja la gente por acá. Criollitos, snacks, alimentos ecuatorianos, naturales. Prueba los chifles, papitas, el nuevo full picante y los increíbles criollitos 100% de maíz. Contactos al 095892882. Prueba nuestro sabor. Prueba Criollitos, snacks. Con Fibra Max disfruta la potente cobertura en toda tu casa. El balón que llega 17.50, 500 megas. Salida por parte de Valencia, Emanuel. Ahí está familia del torneo Valencia que lograba entregar para Panta. Panta hacia arriba. ¿Está habilitado o no? ¿Está habilitado? Dice que siga y aquí está la segunda. Se viene con todo. Estupiñaga, Estupiñaga en centro. Y no le permitió por esa zona Ávila, Jaime. Ávila corta la acción y se acaba de salvar el Juventus Ávila al Salvador. Anthony Estupiñán llegaba, ¿no? El 19. Para mí que se demoró. Vamos a tener después del tiro de esquina. La repetición. El tiro de esquina. Ahí pide la pelota. Eder Valencia. Es el cuarto con Fibra Max. El internet de más alta velocidad. 17.50, 500 megas. Atención al tiro. De esquina. Va Eder Valencia, Jaime. Y quiere la segunda. El Deportivo Juvenil sería muy complicado para el Juventus de San Roque si le marcan un gol. Empezaría a definir el partido. Cabas Cango. Ahí está la repetición, miren. Uy, vea. La intención era buscar al compañero. Estaba listo para recibir. No sé si era Luis Cadena que estaba listo pero se demoró un poquito. Sí, señor. Va con todo Chau que levanta el balón. Atención para Fabián. Palacios en el área. La tiene Fabián. Aguanta Fabián. Y no pudo dominarla. Cuando Fabián trata de receptar la pelota lo marcan dos, tres elementos. Tiro de esquina de Fibra Max. El internet de más alta velocidad a favor del Juventus de San Roque. Exactamente nueve minutos. En nueve minutos de la parte complementaria va el balón. Atención. Levanta la pelota Fabián. Espera el cabezazo de Chau que dejaron pasar. Balonazo. Ahí estuvo Stupiñano. No era el número diecinueve Cabascango. Cabascango la tuvo Jaime. Buen remate. Alex Cabascango le pegó de primera intención. La pelota se fue desviada. Se salve el equipo del Atlético Junior de la Floresta. Arriesga Juventus. Arriesga pero sin la claridad de otros partidos. Otra vez el balón dominado por parte del Juventus. Salas Darwin que perdía contacto con el esférico. Ahí se viene por acá. Ah, muy bien. Perfecto. Por acá nos dicen. Muchas gracias. Se viene con todo. Eder Valencia al centro. Solo para Reyo. Increíble lo que se pierde el Atlético Junior. Adelantado. Pero estaba adelantado Jaime. Otra ocasión para Atlético. Está avisando Jaime. Pero cuidado se lamentan luego también. También. Cuidado se lamentan porque no han podido concretar. Se demora un segundito. Aquí está lo que dice Jaime. Será el empate. Será el empate. No. No llegó por ahí. Quería incursionar. Quería meterse Barre Jaime del Juventus. Que trepó. Ahí está. Eder Valencia. No sé si se demora un segundo. Por eso la posición adelantada. Y el arquero estaba jugado al otro costado. Pudo rematar inclusive Eder. Otra vez Eder en el área. Va buscando. Pide espacios. Levanta el centro de las manos del portero. No pasa nada. Mientras veíamos la repetición de la jugada. ¿No? De Eder Valencia. Ahí está Eder. Mire. Mire. Mire el arquero cómo se va. Ahora. Ahora el arquero se va al otro costado. Ahí viene el remate. Pero increíble Jaime. Dos. Incómodo. Dos. Incómodo. Aparece Minda. No puede definir. Se pierde. Se pierde el tanto. Ojo que viene Fabián Palacios. Buscaba el remate. Fabián se acomoda para sacar la pelota desde el fondo. Muy bien. Sacaba el Atlético Junior de la Floresta. Y falta. Que siga el árbitro. Dice por acá el juego el señor Quiñones. Levantan el centro. La saca nuevamente desde el fondo. Bien por el Atlético Junior que levantaba Fabián Echeverría la pelota. Y le queda nuevamente para el Juventus de San Roque. Que buscará con todo. Balonazo largo. Impulsado para Chauca. De cabeza la saca desde el fondo. Caña. Insiste todavía. Juventus de San Roque. Se abre Fabián. Este es Padilla que tocaba la pelota. Va a llegar o no. Va a llegar o no. Alcanzaba o no. La gente de San Roque. La pelota. El balón. El Espírico no alcanzaba. Esquina. Tiro de esquina dijo el árbitro Jaime. Tiro de esquina de Fibra Max. El internet de más alta velocidad. Se acerca peligrosamente también el equipo de Juventus de San Roque. 11 minutos. Es el quinto para Juventus. Es el quinto. Presiona Juventus. A Ocaña. Ocaña. Listo para levantar la pelota con Fibra Max. Levanta Ocaña con Fibra Max. Busca la cabeza. Le dejaron al servicio para Oscar. Piedra. Balonazo. Balonazo de Piedra. Y la desviaron me parece Jaime. Tiro de esquina nuevamente. Es el sexto. Se apura Juventus. El sexto para Juventus. Se apura el equipo de San Roque. Quiere el empate. Y desperdició varias ocasiones. Hasta el momento. El equipo del Atlético Junior. Se viene el torneo de auspiciantes en Gala Deporte. Se viene el torneo de auspiciantes en Gala Deporte. Las empresas que respaldan a Gala Deporte. Jugarán en la pantalla de Gala Deporte. Atentos. Si hay más información por acá. Les vamos a comentar. Ataca ahora Juventus en el área. Trata de meterse al centro. ¡El cabezazo! La tiene. Buscaba opción. Y nuevamente se lo pierde en Jaime. Varios elementos en el área del Juventus de San Roque. No pudo. Cabas Cango. No pudo. Ahí también Padilla. No pudo Fabián Palacios y Chauca. Que aparecían en la zona ofensiva. Y se viene la recepción. Trataba de sacar el balón de piedra. Campo contrario. Saque lateral que corresponde a los muchachos. Del Atlético Junior de la Floresta. En esta semifinal del campeón de campeones. La semifinal del campeón de campeones. De Federación de Ligas Barriales de Quito. Ahí estamos en esta transmisión deportiva. Habrá movimiento ahora. Que dijo el árbitro. Piden variante en el partido. El número 22 entonces. Con el número 22. Va a haber variantes en el campo de juego. Jaime. Ojo. 22. Se va al 19. Entonces. Vamos con el 22. Vamos a anotar entonces. Número 22. Cambio. La nómina la tienen ustedes compañeros. O acá tengo yo. Claro. David tiene. Número 22. A ver. David entonces. Tiene la variante del número 22. Ya se viene Pepe Caicedo. Vamos a hacer 15 ahora. Vamos a hacer 15-15. ¿Puede ser? Vamos a hacer 15-15 entonces. Para que Pepe Caicedo también venga al relato. En esta segunda parte del cotejo. Cuando está buscando el tanto del empate del equipo de Juventus. Hay un saque lateral. Lo tiró de esquina. ¿Qué dijo el árbitro? Saque lateral. Para el equipo de Juventus. Que se apura. Defiende con todo el representante de la Liga La Floresta. El Atlético Junior de La Floresta. Y la chicaiza del Juventus, Jaime. El 22. Y la chicaiza del Juventus. El 22. Hay casi nuevamente. Otra posibilidad que se pierde. Otra. Muchísimas gracias. Ahí sí. La ponemos por acá mi querido amigo. Pepito. Ahí en la silla. Podemos quitar todo lo de la silla y ponemos en la silla. Muy bien. Ahí se vendrá la posibilidad otra vez en el campo de juego. Al minuto 15 se viene Pepe Caicedo. El impulso de la pelota. Moviendo, recorriendo territorio todavía del Atlético Junior. La posibilidad de Panta de levantar ese balón. Panta que no pudo acomodarse. Recupera. Sin embargo otra vez al Atlético Junior. Balonazo largo. Impulsando la pelota. Aquí puede estar Atlético Junior que prende motores. La tiene cadena. La tiene cadena. Ahí va buscando. Se abre espacio. Va a lograr tocar el balón. Ya la pierde. Al relato se viene el señor Pepe Caicedo. Entonces Jaime. Vamos 15-15 entonces Pepe Caicedo. Los siguientes 15 minutos de este compromiso. El sol apareció Pepe. Con fuerza aparece el sol para acompañar a los actores. Entró Dylan Chicaice. Este muchacho tiene mucha habilidad y velocidad. El 22. Sí. Que va a jugar por izquierda en el equipo de Juventus. Preocupado el técnico. No funciona Juventus. No funciona Juventus. O lo que dije. Creo que es lo más acertado. No le permite funcionar el conjunto del Atlético Junior. Y va a ingresar Luis Valencia. Este es primo de Antonio Valencia. Va a ingresar en la segunda etapa. Luis Valencia. El número 9. Jugador muy destacado. Conocido también en el fútbol barrial. ¿Cómo se llamaba el equipo del gordo? ¿Cómo decían? Un equipo de Cumbayá. No recuerdo. Y a Pepe se va a acordar. ¿No? Del dirigente. Del club. Ahí fue este muchacho. Deportivo Loja. Sí. Ahí lo vimos a Valencia. Luis Valencia. Que jugaba en el campeón de campeones en aquella época. Se va a la cancha. El número 9 de Pepe. Luis Valencia. En el equipo del Atlético Junior. Muy bien. Vamos a ver entonces. Abantón el 11. El 11. Vamos a ver el 11. El 11. El 11. El 11 del Atlético Junior. ¿Quién es el 11 del Atlético Junior? El hombre que entró al cambio. Segura. Segura. Sí, señor. Se va a Segura. Ingresó entonces Valencia en el Atlético Junior. Muy bien. Van jugados exactamente 16 minutos. 17 casi ahora en la segunda parte. Aquí sigue ganando el equipo Atlético Junior. 1 a 0. Falta. Dice el árbitro central del partido. Dictamina. Tiro libre. Sanciona. Tiro libre. Señoras y señores. A favor del equipo de la Juventus de San Roque. Atención. Aquí está. Preparando artillería. Va el jugador Chauca. El número 9. También lo miro al jugador número 7. De Barcelona. Oscar Piedra se retira. Le van a dejar a Chauca. Barcelona jugó en el primer partido. Le van a dejar a Chauca para que cobre ese tiro libre. De Juventus. De Juventus. La barrera que se conforma por parte del Atlético Junior. Tres elementos en la barrera. Cuidado. Aquí está. Vamos a ver a Chauca. El número 9. Se inspira aquí en este tiro libre. A favor del Juventus de San Roque. La distancia reglamentaria. A ver. Un pasito más atrás. Un pasito más adelante. Está bien, dice. Precisos ahí. Ubicada la barrera. Ahora se viene Chauca. Señoras y señores. El y Chauca. Preparado para cobrar. Ese tiro libre. Ahora que cobre. Dice. Cobró. Pegó. Lo horizontal. Ayayay. Le saca pintura. Queda temblando el arco. Que defiende Diego Salas. Se ha salvado el equipo del Atlético. Otra vez Chauca. Le pone aquí corazón. Le pone garra. Sale con todo en la marca. Rechazando. La gente del Atlético Junior. Ahora se va con todo. Tocando la pelota. Viene Valencia. Este es Eder. Eder Valencia con el balón. Ataca el equipo del Atlético. Ya se defiende. Sale Trujillo. Ese es el problema de los jugadores técnicos. ¿No? Que a veces se quedan un poquito más. Eder quiso asegurar. Pero luego perdió la pelota. Se viene Chicaiza. Con la pelota. Perdió. Ya está recuperando otra vez. Espinosa. William Espinosa. Aquí rechaza. Queda sentido Espinosa. Aparece el número 21 atrás para el equipo de la Juventus. Y esto le deja ya para que vaya con todo. Tocando la pelota. Era el jugador del Juventus. El número 7. Oscar Piedra. Sin embargo. Tiene que sacarle el balón de la cancha. No. No sale. Cuidado el sol. Cuidado el sol. Aquí está. Conseguir el empate. Los postes también han dicho que no. Pero también tiene espacios. Ojo con los espacios que tiene. Ojo con los espacios que tiene el equipo del Atlético Junior de la Floresta. Casi 20 minutos de la segunda etapa. Y esto no se puede decir que está definido. Así es. Todavía hay tiempo. Le queda tiempo al equipo Juventus de San Roque. Puede venir el empate. Se han caído algunos jugadores del equipo Atlético Junior. Ahora se va a reanudar con el saque lateral a favor del equipo de Juventus. Señoras y señores. Aquí está Piedra. Para ser efectivo. La tiene otra vez el equipo Juventus. Intenta llegar con Palacios. Le quitaron el balón. Banderola arriba también ya. El balón se fue de la cancha. Tiro libre. Más bien sancionan a favor del equipo del Atlético. Digo de Juventus. Atención. Para el Atlético. Sí señor. Allí está preparando la pelota Diego Salas. El arquero que tiene el Atlético Junior de la Floresta. Que sigue ganando el partido. 1 a 0. Con esto. Clasificándose a la gran final para enfrentar a Barcelona. Pero como dice Jimmy Galarraga. Esto falta todavía. Trujillo que llega. Uy. Huequito en el zapato. Se le pasa. En segunda instancia. Tiene que controlar el balón. Se apoya con Ocaña. Ocaña con el balón. Entregó un contrario. Atención. Está intentando llegar Valencia. Luis Valencia la metió en el área. Cuidado el portero. Atento. Sale bien Parreño. Parreño con la pelota. Atención. Desde el fondo. Sale otra vez el equipo Juventus. Toca y toca la pelota. En medio sector. Ahora Chicaiza. El número 22. Le sacó bien al jugador Panta. Panta con la pelota. Arriba. Ya hace cortina el jugador Ávila. Para que salga nuevamente Diego Parreño. El arquero del Juventus. Se queda con el balón. Lo va a poner a jugar. Ahora. Con la pierna derecha. Levantó la mira. Pelota por arriba. Va a caer en campo que defiende el equipo atlético. Golpe de cabeza del jugador Espinosa. Rechaza nuevamente Trujillo. A favor del Juventus. La pelota de la bomba central del campo de juego. La cuida Valencia. Falta. Sí, señor. Hay falta. Tiro libre. Está sancionando el juez central. Ubíquela la pelota. Le dice allí. Había falta, Jaime. Sí, falta. Tiro libre. Para el equipo de la floresta. Tarjeta amarilla por reclamar. Ojo con el número del jugador. A Diego. A Diego. No le quiso dar la mano. A Diego Padilla. Sí, Diego Padilla. Sí, señor. Con tarjeta amarilla. Atención. Ataca otra vez el atlético. Aquí está tocando el balón. Se viene. Eder Valencia. Hacia atrás para el número 13. Este es Panta. Panta. Panta con la pelota. Atención. Aquí está el número 13. Cambiando de frente. Le pide Echeverría. Este más atrás todavía. Para que la toque ya el jugador. Este la salda. Rechazando de primera. Pelotazo largo. Salió bien. Aquí está. Sale Padreño. Falló. Se va a venir. Se va a venir. Se va a venir. Aquí está el gol. El gol. El gol. El gol. El gol. El gol. 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 El Atlético, señoras y señores. Veintidós minutos. En el segundo tiempo apareció Jefferson Minda. Luego que salió Diego Parreño. Una falta por allí. Por parte del portero Diego Parreño. Salió bien Jefferson Minda. Se quedó solo ya con el marco a su favor. Librecito. Simplemente para tocarla la pelota. Y se marca la segunda para el Atlético Junior. Aquí en el estadio de la Federación de Ligas, Jaime. Sí. Toca bien la pelota. Cuando encara al portero. Porque es un balón dividido. Adelantado. Sale con todo el portero Parreño. Intenta rechazar. Pero alcanza a tocar. Qué clase que tiene. Este jugador Jefferson Minda. Rapidito. Cuando toca la pelota. Pasa el balón. El portero se queda vencido. Luego vuelve a tener contacto con el esférico. Y define sin problema. El 2 por 0. Para un equipo que había desperdiciado algunas oportunidades. Pero que con buen juego lo está superando. Claramente a Juventus. 2 para el Atlético Junior de la Floresta. 0 para Juventus de San Roque. Efectivamente. 24 minutos. Esto empieza a definirse. Señoras y señores. El Atlético Junior 2. 0 el equipo Juventus de San Roque. Empieza a definirse las cosas. Ya está Barcelona clasificado a la final. Y me parece que va a ser el Atlético Junior. Hasta esta altura del partido. 23 minutos. 24 ahora. 24 minutos. 2 tiene el Atlético Junior. 0 el Juventus de San Roque. Se está quedando este equipo. Para Minda entonces. Para el número 13. Trujillo. Ah, para Trujillo. Para Trujillo. Para Alexander Trujillo. Tarjeta amarilla. Para Alexander Trujillo. Del equipo Juventus de San Roque. Allá. Y otra tarjeta también para el Atlético. Allá. ¿Para quién es? Me parece para Valencia. Sí, señor. Lo vamos a confirmar. Para Valencia. Sí, señor. ¿Luis Valencia? No, para Eder. Ah, para Eder. Para Eder Valencia. El capitán del equipo. Sí, le sacó tarjeta amarilla también allá. Para Eder Valencia. Algo estaba reclamando. Se excedió en palabras. Lo pintaron de amarillo. Ya la falta está sancionada. Y sigue todavía ya la discusión con el asistente. Con el señor Chacín. Que es el asistente número dos. De este partido. Atención. Ahí está el árbitro central también. Algo le dice al capitán del Atlético Junior. A Eder Valencia. Ahora se retira. Ahora se retira ya. Para que se cobre ese tiro libre. A favor del Atlético. Que está ganando dos por cero. Asegurando la clasificación. Aunque claro. Dicen que este marcador a veces es traicionero. Ese es un viejo refrán de los antiguos también. Aquí está cobrando ya la falta. Enviaba Espinosa. Atención. Acá la tiene. La deja que se vaya simplemente para un saque lateral. Ahí saque lateral a favor del Atlético. Que empieza a quemar un poquito el tiempo, Jaime. Quema tiempo. Y la desesperación. Hay cambio. Gabriel Medina el número 11. Tome nota. Gabriel Medina. Número 11 en el equipo de San Roque. Comienza a quemar tiempo. Tiene el marcador a su favor. Es importante el control del partido que pueda ejercer el director técnico. Con las indicaciones precisas para sus jugadores. Si con uno se le complicaba San Roque con dos en contra. Le veo muy difícil. Le veo muy difícil. Juventus tocando la pelota. El juego 27 minutos jugamos en el segundo tiempo. Luz por cero gana el Atlético Junior de la Floresta. Atención. Tanta situación que hace el asistente. Ya le dijo más atrás. Coloca la pelota atrás. Ahora sí le dice. Aquí está. Diego Murillo. Cobró la pelota. Viene en viaje. Cerquita a las 5.50. Se eleva tranquilamente. Sacando la pelota desde el fondo del Atlético Junior. Ahora se va de la cancha el balón. Ahí saca el lateral a favor del equipo. Blanco, negro en la Juventus de San Roque. Fernando Mantilla me dijo el lunes anterior en Federación. Que clasificamos. Estoy convencido que clasificamos. Sí señor. ¿Qué dice? Yo les dije. ¿Qué dice Camil? Yo les dije. No se olvidan del Atlético Junior. Vamos Floresta. Nos dice Fernando Mantilla Pérez. Justo coincide. No había visto el mensaje. Yo me acordé de lo que me dijo Fernando Mantilla. Ahí está. Entonces se está concretando lo que dijo el presidente de la Liga Deportiva Real. La florista. Es decir. La clave es que no venga el presidente. Entonces él ha sido el salado. Bueno. Aquí está clasificando el Atlético. Este momento queda sentido Chicaiza. Jugador del equipo de la Juventus de San Roque. Ahora se va a cobrar ese tiro libre. Se cobró de inmediato. Y hasta Diego Murillo. Enganchando bien la pelota. Cruza la línea que divide el campo de juego. Entregó mal. Sale bien Panta. Cerradito allí. Tranquilo. Se queda. Ahora entregando el balón allá para Luis Valencia. Valencia con la pelota. Lo puso a correr el autor del segundo gol. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Qué buen pase. Ahora Cadena. Ahora Cadena. Ahora Cadena. Le quita la pelota. Le quita la pelota. Diego Parreño de los pies. No se decidió Cadena para rematar o para elevar la pelota. Parreño tiene experiencia. No se va a dejar vencer Parreño en el mano a mano. Estuvo la tercera para el Atlético Junior. Es que tiene espacio, ¿no? En el contraataque. Tiene jugadores rápidos. Buen planteamiento decíamos. Buena actuación. Buena respuesta individual y colectiva de los jugadores. El técnico está feliz. El técnico Roberto Martínez. Está inscribiendo el nombre. El Atlético Junior en la gran final. Imagínese. Será la primera ocasión a la final de Copa Cameras. Debe ser la primera, sí. Barcelona Atlético Junior. Bueno, ahí lo dejamos al presidente, a don Fernando Mantilla, que nos indique. Que nos confirme. Es la primera vez que llega el Atlético Junior. O trata de llegar porque el partido aún no termina todavía. Los Aceros, el marcador, ganando el equipo de La Floresta. Atención, acá está. Tocando la pelota. Se viene el equipo de Juventus de San Roque. Ya perdieron la pelota. Ahora sale desde el fondo otra vez el Atlético Luis Martínez. Aquí está Martínez con la pelota llevándose el balón. Atención, aquí está dejando a todo el mundo. Está el jugador Valencia, Luis Valencia. Yo que dije, Luis Martínez. Luis Martínez. Yo me acordé. Este también es de Tumbaco, pues, Luis Martínez. ¿Se acuerdan, Luis Martínez? Claro, claro. Ex presidente de la Liga La Tola, chica. Atención, otra vez se engancha. Aquí está Eder Valencia. Remata, córtico, arriba. Levanta la mano, por si acaso, Diego Parreño. El arquero del Juventus de San Roque. Exactamente 29, ahora 30, 30, 30, 30, 30 minutos. 30 minutos en la segunda parte. El marcador señala 2, el Atlético Junior. 0, el Juventus de San Roque, Jaime. 2 por 0. Ya se viene David Galarraga también para rematar. Pero sigue unos minutitos más usted, Pepe. Muy bien, gracias. Dios le pague, como dijo uno. Tocando la pelota se viene en campo que defiende el equipo del Atlético Junior. Se fue de la cancha y saca el lateral. Recibe Murillo. Atención, aquí está Murillo con la pelota. Ay, ay, ay. Le dio un manotón allá al jugador del Atlético. A Emanuel Valencia. Que da sentido. El árbitro estaba mirando aquello. Tarjeta amarilla para Murillo. Le pide disculpas a Emanuel Valencia. Pero ya está sancionado y pintado de amarillo. El jugador Diego Murillo en la Juventus de San Roque. Atención, se va a cobrar ese tiro libre. Minuto 31. En la segunda parte, clasificando el Atlético Junior. Aquí está Murillo. Se prepara con la pierna derecha. Va a cobrar ese tiro libre. Aquí está dos hombres en la barrera. Va Murillo. Cobró Murillo. Botecito seguro atrás Diego Salas. Diego Salas se queda con el balón. No hay ningún problema. Seguramente se tomará su tiempo también. Destacamos al exdeportivo Quito Diego Salas. El arquero. Pero también a Darwin Salas. No sé si son familia. Muy buen zaguero central. El número 8. Acompañado de William Espinosa. Han anulado a los delanteros de Juventus. Hoy no ha lucido el juego que siempre exhibe Chauca. Por ejemplo. Eric Chauca es un muy buen delantero. Es un goleador. Pero hoy no ha tenido espacios. Fabián Palacios. Diego Padilla. ¿Qué más delanteros? Fabián Palacios. Que ya se fue. Pasó desapercibido. No pudieron en la primera etapa. Tuvieron que hacer variantes. Mire Pepe. Que el trabajo. El planteamiento. La respuesta. Como decía. De los jugadores. Del equipo del Atlético Junior. Ha sido muy buena. Se hablaba muy bien de este equipo. Yo le veo. Reitero. Con un nivel superior al partido que enfrentó en la etapa anterior al Deportivo Juvenil. Sí, señor. Sí, señor. Así es. El equipo del Juventus. El partido anterior. El anterior fin de semana jugó mejor el Juventus de San Roque. También, sí, sí. Muy diferente. Hoy flojito, flojito el equipo de San Roque. Y está cayendo por eso. Perdiendo 2 a 0. Y quedándose para disputar el tercero y cuarto lugar. Con el equipo del Real Madrid de Coto Collado. También los dos equipos se cayeron. El Real Madrid se cayó después de la salida del arquero. El arquero Enríquez. Ahí se cayó ya el Real Madrid. A ver. ¿Cómo queda este momento el tema para el próximo sábado? A primera hora seguramente 13 horas. Tercero y cuarto lugar. Tercero y cuarto. Cierto, aunque yo sugiero que se planifique un poquito antes. Porque los equipos llegan tarde. Exacto. Y como son partidos igual a finish. No. Ahí habría que tomar alguna precaución. Por lo menos programar 12.30 para que empiece a la 1. 12.30 para que empiece a la 1. Claro, para que empiece a las 13. Pero 13 horas, tercer lugar. Entonces, de momento, de momento. Juventus frente al Real Madrid. Partidazo. Y la gran final. Como van las cosas. A las 15 horas. entre Barcelona de Liga Oriental y Atlético Junior de Liga de la Floresta. Y ahora, entonces, va a pronosticar al presidente de la Floresta. Es decir, quedamos campeones. Capaz. Si no viene, capaz. Sí, sí. No, mentira. Él siempre ha estado y el equipo ha caminado bien. Pero yo le apuesto que ya mismo dice, ahora somos campeones. Están clasificando. Pero sabe qué. Se le dio lo que pronosticó. Y ahora va a pronosticar el título. En la ocasión de hoy, del equipo Atlético Junior. ¿Qué tal? ¿Cómo lo vio a Barcelona? Barcelona es un equipo fuerte. Fue bien hoy Barcelona. Pero le va a complicar a Atlético Junior. Así que, va a ser un partidazo. Una gran final. Mucha gente se... Un partido para no pronosticar, entonces. Mucha gente se inclinaba por una final Juventus-Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso no va a ser posible. Mire que la final... Yo lo dije, yo lo dije. ¿Usted lo dijo? Sí, yo lo dije. Barcelona-Juventus, yo lo dije. Sí, pero ahora se me está quedando Juventus. Ya, para mí está quedado. Porque son casi 35 minutos. Le quedan 10 nada más al partido, señores y señores. El Atlético Junior de la Floresta. Está clasificando. Vamos a ver. Va a mover la pelota ya desde la portería. ¿Qué defiende? Diego Salas. Le va a pegar William Espinosa. Le pegó con todo. Pelota arriba. Campo que defiende Juventus de San Roque. Se defiende acá. Juventus busca la tercera. El Atlético primero sale ya el portero. Diego Parreño para quedarse con el balón. Atención. La va a poner a jugar con la mano. Le va entregando allá para que vaya Padilla. Padilla la tocó cerquita ya con Ocaña. Otra vez para Padilla. Ahora aparece recién Chauca. Chauca para Ocaña. Ocaña con el balón. Atención para Barré. Aquí está. Otra vez para Ocaña. Ocaña con el esférico. Juega con Chauca. La triangulación perfecta. Llega para Padilla. La pelota. La lleva. Atención. Aquí está. Llega para Murillo. Exigido el pase. Tiene que esforzarse Murillo. Llegó. Aquí la tira. Ahí hay Galletica. Que le hacen a Emanuel Valencia. Rechaza con todo. Allá el jugador. Panta. Sin embargo Murillo recupera otra vez para el Juventus de San Roque. Pelota en el área. Ay, ay, ay. Desde el piso. Desde el piso. Sacando la pelota ya. El jugador. Espinosa. Y estamos en el tiempo de juego. 35 minutos. Segunda etapa. Dos en la Atlético Junior de la Floresta. Cero en la Juventus de San Roque. Y se viene para la parte final. Los últimos 10 minutos y adicionales. En Gala Deporte. Gala Semillero. David Galárraga. Dos por cero gana el Atlético Junior. La Floresta inscribe su nombre. Una liga muy bien organizada. Ejemplo de organización. Tremenda infraestructura que tiene. Dice presente también. Para enfrentar a Barcelona de Liga Oriental. Aquí estamos. Con los últimos minutos. El cotejo. Invierta en Andalucía y logra el crecimiento efectivo. Que esperas con la calificación de riesgo doble a más. Andalucía tuvo una vida mejorando otras. La tasa de interés de hasta 9.50%. Criochitos, snacks, alimentos ecuatorianos, naturales. Prueba los chifles, papas, el nuevo full picante. Y los increíbles criochitos 100% de maíz. Contactos al 095892 8082. Prueba nuestro sabor. Prueba criochitos, snacks. Maní, abs, avitas, maní, chulpi, arvejas. Y nuestro nuevo producto. El garbanzo dulce. Va terminando este partido. Jaime. Dos goles importantes a favor. Del Atlético Junior en el partido. Treinta y seis minutos. Bueno, nos confirman que Darwin Salas y Diego Salas son hermanos. Muy buen trabajo en el bloque defensivo del equipo del Atlético Junior. Va a ingresar el número 14 Arauz. Arauz va a ingresar al campo de juego en el equipo del Atlético Junior. Para los últimos minutos acaricia la clasificación. Treinta y siete. Quedan ocho y adicionales. Increíble, ¿no? Cómo la gente se quedó a ver los dos partidos. Y algunos que vinieron a ver también el cotejo de la segunda categoría. Cómo llama la atención el fútbol barrial. Es que el nivel es altísimo. El nivel es altísimo de esta segunda categoría. Ahí está la variante. Ingresa el 24 entonces. Ingresa el 24. ¿Quién se va, David? El número 24 entonces. Se va golpeado. Es Cadena. Luis Cadena. Buen partido de Cadena. Se va entonces. Se va Cadena. Regístralo ahí. Se va Cadena. Un saludo para la gente de Federación. Que ha estado trabajando acá. En la parte baja Jaime Gaviria. Andrés Vallejo. Juan Carlos Ocles. Patricio Mera. Santiago Villagómez. César Paucar. Le vi también por acá a Galo Vinuesa. Gente de Federación. Son dirigentes que se dan cita para mirar este fútbol de primer nivel. El fútbol barrial presente en el campeón de campeones. La pelota por intermedio de Juventus. Abriendo espacio. Lograba tocar el espérico con el número 15, Jaime, del Juventus. ¿Quién ingresó con el número 15, de Juventus? Murillo. Hay falta entonces, Jaime, sobre Murillo. Justamente a quien hacíamos mención, Jaime Chivica Larga. Bueno, hay falta el número 15. ¿Cometió la falta el 15 o qué? Porque el 25 es el jugador que está caído. Le cometieron falta a Murillo. Emanuel Valencia es el que está caído. El árbitro, ¿qué dijo? Ahí está, mire. Ah, no, sí. Claro. La falta fue de Murillo. Es falta del jugador del equipo de Juventus. Tiro libre, 38, casi 39 minutos. Ya pueden empezar a festejar, ¿ah? El técnico dice... Roja. Roja, Jaime, para Murillo. Y el técnico de Atlético Junior. Pensé que era como que dijo el árbitro que terminó el partido. Festejó esa expulsión porque sabe que se queda con 10 elementos el equipo de Juventus. Y no va a tener la misma respuesta. No ha sido un gran partido de Juventus. Pero al margen de aquello, yo destaco y felicito el trabajo, la planificación, la estrategia utilizada por el técnico. La respuesta de los jugadores que inclusive perdieron algunas oportunidades. Se queda con 10 elementos, Juventus. Se queda con 10 elementos, reclaman los jugadores. Fabián Palacios reclama. Reclama Palacios. Hay tiro libre que corresponde ahora al Atlético Junior que está ganando el partido. Arriba la pelota, largo, largo el envío. Y a la baja desde el fondo, la salida por parte del Juventus. Pelotazo largo buscando. Ahí el número 22. Ingresó con todo. A ver si lo puede meter ahora buscando espacios. Y aquí está Juventus para rematar. Dylan Chicaiza, gran jugador. Cae. El árbitro dijo que no lo falta. Dylan Chicaiza pedía penal, Jaime. Y me parece que no. ¿Qué dice usted? No, el árbitro estaba cerca de la acción. Hubo contacto, pero no sé si más adelante vemos la repetición. Ahora puede ser. Al ataque ahora nuevamente. Prende motores. El Atlético Junior buscaba impulsar esa pelota. Valencia, Emanuel, que caía. Le queda nuevamente en el juego para el nuevo Valencia. Que ingresó Luis David. David que logra tocar autopase de Luis. Quería meterse, pero esa zona no pudo. Desde el fondo Caña la va sacando. Aparece para complementar en esa acción Barré. Lograba reventar. Hubo falta. Sí, señor penal. Penal. Penal dice el árbitro Jaime. Penal, 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 penal. Penal para el Atlético Junior. La gente de la Floresta lo celebra. Los de San Roque se enojan. Hay tristeza en San Roque. Jaime no habrá la final. Y acá está la repetición de la jugada. Joffre, Joffre Ávila, miren. Cuando intenta, ¿no es esa jugada? A ver si tenemos, porque esa es otra acción. No, no, es la jugada previa. Es la jugada previa. Muy bien. Vamos a tener la acción del penal. No reclama la gente porque es muy claro. Ahí, ahí. Miren. Esa es. Pierde el balón. Llega el jugador y lo cruza. Sí, sí, sí. Es falta clarísima. Es un error, una desconcentración. Otra vez de la saga del equipo de Juventus. Y puede llegar la tercera, David. Puede llegar el 3 por 0. Realmente, el equipo del Atlético Junior deja una muy buena imagen. Y va a ser un partidazo frente a Barcelona. Preparen las barras. Preparen las cheerleaders. Preparen toda la fiesta. Los globos, las serpentinas, las cornetas para esa gran final. ¡Eder Valencia le pegó! ¡Gol! ¡Gol! Del Atlético Junior de penal. Eder Valencia al balón al fondo. Jaime ha decretado el 3 a 0 en el partido. Nada que hacer, señores. Nada que hacer. Por ahí una leve reacción en la segunda etapa de Juventus. Cuando se perdió oportunidades Atlético Junior. Estuvo cerca de empatar Juventus. Pero por acciones individuales. Porque no pudo exhibir un juego colectivo más interesante. Y ahora, con la pelota en los pies, la gente del Atlético sabe. Sabe defenderse. Sabe preparar. Sabe liquidar. La falta penal en contra de Minda. Eder Valencia dice, yo soy el dueño de la pelota. No, del equipo no. Pero de la pelota sí. Ejecuta muy bien. El 3 por 0 que aparece. El de motores. Jefferson buscaba meterse por esa zona Minda. Otra vez lo frenaron. Pero ahora dijeron que es falta a favor del Juventus. Empieza a irse la gente del Juventus de San Roque, Jaime. Se va la gente. Se va decepcionada por su equipo. Se va triste. ¿A quién le dicen loco, Camille? A Minda, Jefferson Minde. Loco Minda, ¿no? De verdad. Pero qué habilidad que tiene Loco Minda. Vamos. Me voy a la cancha. Cuando va a ingresar Nazareno, el número 5. Tome nota, Nazareno, el número 5. En el equipo del Atlético Junior. Debe ser la última variante, ¿no? Sí, el 21 también ingresó, ¿no? No tiene por ahí el número 21. No, no, no. No ingresó ningún 21. El 24 Arauz. Bueno. 24 Arauz. 24 era Arauz, entonces. Yo lo tenía el número 14. 24 Arauz. Perfecto. Para definir en el partido. Se abre espacios. El Juventus quiere tocar la pelota. Se va acomodando Diego Padilla. Ahí nuevamente vamos a ver qué es lo que pasa. En esta parte final del partido que ha sido realmente dramática. Para la gente del Juventus de San Roque. La posibilidad, un saludo para mi esposo, dice por acá. El, ¿qué dice ahí? El Loco Minda. Sí, por supuesto. Ahí está su esposa viéndole también en esta transmisión deportiva. La gente de La Floresta. Que seguro en una final va a venir toda la Liga Barrial, ¿ah? Vamos a ver cómo se organiza el señor presidente. Miren que muchos se imaginaban. Quizás se partió ese pronóstico entre Juventus, de San Roque y Barcelona. Posiblemente la final de este campeonato. Pero hoy realmente tenemos un partidazo. Barcelona y el Atlético Junior que quiere ser el campeón. Vamos a ver cómo pinta Barcelona en esa final, ¿ah? Con un duro rival. Realmente hoy me deja una impresión súper buena de lo que está haciendo el Atlético Junior. Pelota para Dylan Chicaiza. Este muchacho sabe. Ahí está Dylan. Se abre espacio por la izquierda. Quiere levantar el centro. Se va a animar. El número 51 era, ¿no? Ah, no. Dylan un poquito más atrás. Claro. Ya lo confundí al jugador Andrango. Andrango era el jugador que aparecía. Un poquito más retrasado estuvo Dylan. Ahí saque lateral ahora. Vamos a ver. Oportunidad. Y pide Dylan la pelota. Ahí está Dylan Chicaiza con el espíritu para levantar. Para el saque lateral, Dylan Chicaiza. Jugador del Miguel de Santiago. Jugador destacado en el torneo de egresados. Que transmitimos, que lo realizamos en Gala Deporte. De variante va a ingresar el número 5. Perdón. Nazareno también, ¿no? Nazareno, dice. Número 5, otro Nazareno al campo de juego. Ahí está la variante que se había anticipado. Hay falta ahora. Va a terminar el partido, mis queridos amigos. Exactamente. Marcamos 45 minutos adicional. 5 más. 5 minutos más adicionales en el partido. Con el sol que pega fuerte acá. Minutos. 5, Jaime. 5 minutos. Si lo escucha. Muy bien. 5 minutos dijo Jaime justamente. Ahí también en la información que nos entregaba. Balón para Chauca. Arriba la pelota. Y el perico que va precostado para donde se ubica. Segura va a ver. Si levanta el centro. Otra vez aparece entonces. A ver Chicaiza. ¿Dónde está Chicaiza? Y la pelota la pierde. La pierden los muchachos. Desdibujado ya el conjunto del Juventus de San Roque. Señoras y señores. Hasta el momento. ¿Qué les parece esa final? Va a ser un buen partido el Atlético Junior frente al Barcelona. Partidazo va a ser. Va a ser un partidazo esa final. Realmente ha dejado una muy buena imagen. La familia del Toño Valencia. Eder Valencia. Luis David Valencia. Emanuel Valencia. Y obviamente las figuras. Partidazo de cadena. El tema de Minda. El Jefferson. El loco Minda. Tremendo. Hay muy buenos jugadores. Es el arquero ex deportivo Quito Salas. Realmente espectacular lo que nos ha dejado este partido. Que va a tener una final de figuras. De figuras en el campeonato de la Federación de Ligas Barriales. El campeón de campeones de la Federación de Ligas Barriales. En la señal de Gala Deporte. Va a terminar el partido. Se juegan ya los adicionales. Vamos dos de los adicionales. 47 minutos. 47 minutos. Hasta aquí llegó el Juventus. Y jugará por el tercer lugar el Juventus. Es San Roque. Balón que lo frena. Recuperación. Nuevamente intentando avanzar. El número 21 del Juventus. Pepito. El número 21 del Juventus. ¿Quién es? El 21 del Juventus. Es Barreno. Que levantaba la pelota. Y arriba. El público casi. Otra posibilidad. Solamente de posibilidades el Juventus. No ha podido concretar en la parte complementaria. Se va despidiendo la gente. Va saliendo la gente del Juventus. Que vino acá. Al Estadio de Federación de Ligas Barriales. En 47 minutos. Con 48 segundos. Jugados en la parte complementaria. Arriba el balón a disposición. Para que salga Salas Darwin. Tocando la pelota. Abriendo para que vaya Panta. Salta Panta. Busca recuperar. Chauca falta. Hay falta sobre Chauca. O la falta le cobraron a Chauca. Falta sobre Chauca. Entonces sanó. Ahí dice el árbitro. Se enoja Chauca por acá. Con cevichería. Siete males. Lo mejor en comidas. Se espera en la Juana. Omeri. La niña. Esquina. Cevichería. Siete males. Lo mejor en comidas. Habrá disposición. El lanzamiento. Se demora ya 48 minutos. No quiere más tiempo. El equipo del Atlético Junior en este compromiso. 48 minutos del segundo tiempo. Avanza la señal de Gala Deporte acá. Desde el Estadio de Federación de Ligas. El balón para Panta. Panta que va desprendiéndose con la pelota. Sigue avanzando. Panta logró tocar. Arriba el pelotazo. Va para Eder Valencia. Ojo Eder que está habilitado. Está habilitado Eder que logra recuperar. Recoger la pelota. Y ahora. Amaga. Busca espacio. Se va abriendo. El corre caminos del conjunto del Atlético Junior. Hacia atrás para Panta. Panta empieza a tocar la pelota. Simplemente. Va en diagonal. El pase otra vez para que vaya. Eder Valencia. Se equivoca. Recupera a Chauca. Que ha metido todo. Pero le ha faltado la definición a Juventus. Hoy no ha tenido ese poder ofensivo. La recuperación de Juventus. La tiene ahora Diego Padilla. Y se desprende Diego con la pelota. Avanza algunos metros. Tiene el pase preciso. Aquí está. Aquí está. Aquí está. La primera. No lo puedo creer. Se salva. El remate de Andrango. Y la posibilidad que se pierde Juventus. Que llegaba. Y el Juventus. Que no puede concretar. Señoras y señores. A un kilopraxificio deportivo. Al servicio de los deportistas. Con el profe. Robertson Vicente Valencia. Se mueve el balón otra vez. Habrá un movimiento. En el tiro de esquina. A favor del Juventus. De San Roque. Ya son 49 minutos amigos. El sexto para Juventus. Sexto de Fibra Max. Es el internet de más alta velocidad Jaime. Que está en la parte baja también ya para conversar. Arriba la pelota buscando el centro. Chauca de cabeza. La tiene Chauca. Media vuelta. Remata. ¿Y qué pasó? Que hay un jugador ahí. Hay dos niños en el campo de juego. O sea, ¿qué pasó ahí? Eran dos niños que estaban en el campo de juego. Digo, ¿qué pasó? Se metieron nada más como si nada. Y sigue la pelota ahora. Chauca hacia atrás. Padilla. Padilla que domina. ¡Terminó! ¡Terminó! Bueno, David. Ha terminado el cotejo. Eder. Regálame unos minutos. Acá está Eder Valencia. Inscribe el nombre. El Atlético Junior en la gran final. ¿Cómo, cómo, cómo toma esa clasificación? Bueno, la verdad que contento, contento. Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Sí, pero sabemos las condiciones de cada uno de nosotros, del equipo Atlético Junior. Y por ende, hoy día salimos victoriosos y vamos a disputar esa final, ¿no? Yo dije en el comentario que le vi mejor que en el partido contra el Deportivo Juvenil. ¿Puede ser? Sí, mucho mejor, mucho mejor. Nos organizamos mejor en el medio campo. Y tuvimos esa tenencia de pelota que necesitábamos, ¿no? Bueno, usted maneja el medio campo y con eso está garantizado, ¿ah? No, sí, sí. Pero aparte, aparte de jugadores de muchas condiciones acá. Y hoy día lo demostramos que salimos victoriosos, ¿no? Dicen que Eder Valencia jugaba mejor que Luis Antonio, ¿es verdad? En esa época. Solo son dichos, solo son dichos. Antonio lo demostró por muchos años en el mejor fútbol del mundo, ¿no? ¿Qué opina del rival, Barcelona de la Oriental? Difícil, como todos los rivales de campeón de campeones. Ahora esperemos tal altura para poder disputar esta final, ¿no? Gracias. Bueno, ahí estaba Eder Valencia. Quiero ubicarlo a Panta, que me pidieron. A ver si me ayudan. David, deme un minuto. ¡Viva! 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 solo 17.50 mensuales y tú, ¿qué esperas? Cámbiate Fibra Max, en cualquier momento nos trasladamos a la cancha Cami me dará la indicación mientras tanto les digo que Criochitos son alimentos ecuatorianos naturales, prueba los chifres papitas, el nuevo fiel picante y los increíbles Criochitos 100% de maíz, contactos al 0958928082 saludos a todos los amigos de Federación de Liga Padre muy bien, muchas gracias venga por acá Steven, acerquémonos un poquito al puesto de transmisión muy bien Steven Panta tiene su hinchada y mire, vean ahí está la hinchada agradecido con la hinchada de Atleta de Cristo y de mi familia que nos vinieron a apoyar hoy día, que me vinieron a apoyar el sentir, el apoyo da una energía extra cuando uno está en estos partidos agradecer a toda la hinchada en general, a mis compañeros a la dirigencia que hace un esfuerzo enorme al capitán Ejero Valencia que siempre nos está apoyando ahí con un consejo agradecido, agradecido y feliz feliz esta final ¿Quiénes son los familiares, amigos que están ahí? Los dirigentes, compañeros del fútbol 7 a nivel nacional también hemos quedado campeones gracias a Dios familia, jugadores, dirigentes vinieron a apoyarme hoy día y vinieron a apoyar en general a nuestro equipo Atlético Junior Tres pulmones por la derecha ¿Cómo corre usted? Eso eso es una pasión jugar al fútbol y creo que cuando uno está en la cancha se olvida de todo y quiere demostrar muchas cosas que uno tiene las ganas el buen fútbol el compañerismo y sobre todo la lealtad con los compañeros del equipo contrario no ser desleal no pegar una mala patada siempre ir con fuerza pero no la malintención ¿Con todo para la final? Con todo y motivado motivado de todo este momento que estamos viviendo Bueno, ayúdeme con el loco Minda felicitaciones Ok, muchas gracias Muchas gracias que venga luego de la foto luego de la foto se va a acercar el loco Minda también gran delantero David Jefferson Minda gran delantero muy buen trabajo realmente del Atlético Junior está en la gran final del torneo campeón de campeonas en la Federación de Ligas Deportivas Barriales del Distrito Metropolitano de Quito aquí viene también Diego Salas ya viene Diego aquí está Diego hola Diego felicitaciones oiga a la final sorprendiendo a todos Sí, mucho gusto muchas gracias hemos llegado a la final un logro que dimos con la misión de Dios hemos salido adelante esperemos que se nos dé también la final ¿no? Ex Deportivo Quito enviaban los mensajes por ahí Sí, ojalá que mi equipo del alma Deportivo Quito salga y sea nos vemos en la final ojalá que Dios permita que gracias muchas gracias muchas gracias van a saludar con la hinchada ¿dónde está el loco Minda? el número 13 lo quiero ubicar tremendo acá está acá está muy bien acá está el loco Minda solamente dos dos palabritas el de loco Minda tremendo jugador tremendo delantero ya lo vamos si le robo si le robo 30 segundos puede ser 30 segunditos solo para que salude no más a ver luego luego tiene todo el tiempo ahí está la cámara antes de cerrar felicitaciones Jefferson partidazo adelante no le paraba a nadie ¿cómo está? buenas tardes sí fue lo que venimos planificando a lo largo de este campeonato gracias a Dios y a los compañeros se nos dio gracias a mi familia que siempre me está apoyando mi esposa mis hijas mi padre mis hermanos y nada esto es para la gente que disfruten y gracias por la cobertura gracias por el seguimiento ustedes tenían fe de llegar a la final sinceramente yo tenía por ahí tomaron confianza no no sinceramente teníamos fe o sea este no era un equipo fácil era un partido complicado pero gracias a Dios se dio el resultado y estamos en la final felicitaciones gran partido buen jugador a cuidarse y a demostrar lo mejor en la final frente a un gran rival como Barcelona sí las finales son lo mejor de los campeonatos nos enfrentamos los dos mejores y vamos a ver un buen espectáculo esperemos salir avantes y salir campeones de esto muchas gracias gracias a usted gracias ahí estaba el Ocominda también y vamos a tener más invitados David tenemos algunos minutos más la gente está feliz ¿dónde estaba? ahí está Luis Luis ya viene Luis Luis David gran amigo de hace mucho tiempo David lo estaba recordando también su tocayo felicitaciones y un sueño cumplido en el deporte usted ha disputado finales creo ¿no? bueno primero saludo a mi tocayo allá arriba muchos saludos en otra final más ya teníamos hace antes de pandemia recuerdo con con Lidia Loja de Santinés llegamos también a una final pero lastimosamente la perdimos hoy tenemos otra revancha y con otro nuevo club lo que es el club allá de la floresta y bueno esperamos hacernos de ella de la final ¿no? y ser campeón usted está trabajando en las esmeraldas me decía con Eder sí allá estamos allá estamos ¿en qué club? en el club Sagrado Corazón ah bueno hay que hay que hay que hacer una buena campaña Eder se fue con un título en Pichinche en la segunda categoría con el AB25 ¿qué opinas? ¿le vio jugar a Barcelona de la oriental hoy? sí vi un poco el segundo tiempo vi que iban perdiendo cuando llegué remontaron y ganaron creo que 3-1 me parece que es un equipo muy difícil un equipo muy compacto y nada nosotros tenemos que hacer lo nuestro y tratar de ser campeones lo que es este año ¿a quién quieres saludar? no saludo a toda la familia que ha venido el jugador que viene a visitarnos llegamos recién de Esmeralda con Eder y de una a la cancha fue un sacrificio que valió la pena y esperando bueno regresar otra vez para seguir trabajando felicitaciones nos vemos el próximo sábado nos vemos el próximo sábado muchas gracias Luis David Valencia le ponemos punto final Cami gracias ya está la final Barcelona de la oriental frente al atlético Junior de la Floresta maniaps super especial el mejor te invita a iniciar el año lleno de energía y con buena salud ¿sabías que los garbanzos contienen fibra potasio y vitamina B6 que fortalecen la salud de nuestro corazón? disfruta maniaps riquísimos habitas mani chulpi arvejas garbanzo explota tus sentidos con el mix 3 somos mani mania food company teléfonos 023 444 165 se vienen muchas sorpresas para quienes nos sigan en Instagram como arroba maniaps no lo olvides arroba maniaps en Instagram menestras y cevichería el rey sazón 100% manavita te invitamos a disfrutar de unas increíbles menestras y comida del mar productos frescos preparados al instante Gualberto Pérez y Napo sector la Villaflora corazón y casita agua frente al Santa María de la Villaflora algunas opciones son parrilladas pargo en salsa de mariscos menestras de chuleta ceviche de camarón encebollado mixto y muchas delicias más menestras y cevichería el rey buen ambiente con la mejor atención 098 676 7389 7359 775 6pper 776 776 776 776 776 776 776 Criollitos Snacks Sí, Criollitos Snacks, tus snacks favoritos al alcance de todos. Pruébalos. Chifles, papas, bolichitos, Dino Rex, nuestro delicioso full picante, rosquitas y los increíbles Criollitos 100% de maíz. En todas las tiendas del país, pedidos al 095-892-8082. Criollitos Snacks. Cevichería 7 mares, lo mejor en comidas. Pese a un gusto con nuestros variados platos del mar. Con cangrejo, camarones, pargo, conchitas, encebollados y muchas más delicias del mar. ¡Ah! Te puedes servir chifli canguili limitado. Atención de 7 a 17 horas. Contamos con servicio de delivery. Contactos al 099-847-3314 o visítenos. Estamos en el corazón de la ciudad. Juan Leomera y la niña esquina. Cevichería 7 mares te espera. ¡Fibra Max! ¡Fibra Max! Cada día somos Max. Los fanáticos de la velocidad y el ahorro. Cada día somos Max. Los fanáticos de... ¡Fibra Max! Fibra Max. 500 megas de internet por fibra óptica. Con super wifi 6. Por solo 17.50 al mes más impuestos. Compara, haz cuentas y cámbiate ya. Llámanos 099-2020-600. Precio promocional. Aplican condiciones. Cada día somos Max. Los fanáticos de... ¡Fibra Max! Diviértete en los cursos vacacionales de AMI Tumbaco. Academia Habilitar General Miguel Iturralde. Te espera. Del 5 al 31 de agosto. En el módulo 2. Aprende. Diviértete con los mejores. No te olvides. Tenemos para ti en nuestro módulo 2. Del 5 al 31 de agosto. Natación. Y además el... ¡Gracias!